Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a ser un debate sobre la actual situación de la educación, sus retos, las metodologías y las tecnologías que están apareciendo. Los ponentes son Marian Calvo, Ricardo Ibarra y Garbíñel Arralde. Es una mesa que va a estar moderada por la secretaria de Gecho Blog, que como sabéis es Mónica Mediavilla. Adelante. Bueno, volvemos después del cafecito y ahora turno de las ya conocidas mesas de Gecho Blog. Hoy tenemos Educación Conectada con Marian, con Ricardo y con Garbíñel. Y bueno, ya no me voy a liar más. Y vamos a empezar directamente, por tiempo de tiempos, con Marian, Autachem y en la red, que nos va a hablar sobre un proyecto muy interesante, de qué está haciendo ella con su identidad digital y por folio docente. ¿Se oye? ¿Se oye? Raramente. No puedo ir más para acá. ¿Se oye? Sí. Vale. Bueno, pues buenos días o buenas tardes, bueno, doce, buenas tardes ya. Gracias por invitarme y, bueno, me han invitado para que os presente mi página web. Lo he titulado Identidad digital y portafolio docente. Antes de abriros mi página web, porque yo creo que lo mejor es que entréis y os paséis por ella, sí que me gustaría comentar un poco mi trayectoria, ¿no? Para saber, o para explicar o justificar por qué tengo un blog o una página web. Yo empecé a trabajar en educación, en la enseñanza pública para el gobierno vasco en el año 92. Y hasta el curso 2008-2009, pues no tuve ningún contacto con el mundo de Internet, para empezar porque no existía, pero la historia fue que, estando en la sala de profesores, había un profesor que estaba en el ordenador haciendo algo y le pregunté, ¿qué es eso que estás haciendo? Y me dijo, estoy haciendo un blog con mis alumnos. Y dije, ¿y eso qué es? Entonces me explicó que era un blog, me explicó lo que quería hacer con ese blog y los alumnos, y dije, ah, pues yo también quiero, me parece interesante. Le estuve dando varias vueltas y al final empecé a entrar a Internet, a mirar recursos y demás. Y al final decidí ponerle el nombre de Autachen, que significa eligiendo, porque básicamente lo que quería hacer era recoger enlaces, recursos, presentaciones, vídeos y demás, que a mí me valían para el aula, y darlos yo clasificados en un sitio concreto, que era ese blog, y usarlos en clase. Y así empecé. Mientras empecé a trabajar con ello y a usarlo en clase, fue pasando el tiempo, y he puesto esa imagen porque me ayuda un poco a explicar. Soy la misma persona, pero desde ese curso hasta hoy ha habido como dos caminos paralelos que son los mismos. El de la izquierda, según vosotros, creo que es. Yo me he ido formando desde que empecé a trabajar, de manera analógica, por decirlo de alguna manera, en Berrichegunes, en jornadas relacionadas con tecnología y educación, como las 10 y anuales, en Educafe Bilbao, en Saspialde, en las Google Suites Kunchan, y en los planes de formación que hacemos en cada centro. En este caso he puesto a Rigorriaga porque es el centro en el que estoy trabajando este curso. Y al mismo tiempo, eso me ha hecho conocer gente bastante interesante, interesada en el mundo de las TIC y en el mundo de la educación local, es decir, de la zona. Zona vamos a identificar Vizcaya, igual un poco más Euskadi, pero hasta ahí. Y al mismo tiempo, en la otra patita que va andando por la arena, pues mientras buscaba recursos, empecé a estar cada vez más presente en las redes sociales. He puesto el logo de Twitter porque es fundamentalmente el sitio en el que yo más me muevo. Y ahí, contactando con gente de Euskadi y de fuera de Euskadi, viendo los proyectos que hacían, aprendiendo de ellos y formándome en plataformas online, los famosos MOOCs, en el INTEF y en otras plataformas, pues he ido conociendo gente interesada en lo mismo, pero a nivel de Estado y de fuera del Estado. Cada vez iba teniendo más materiales, iba encontrando cosas interesantes que iba guardando en mi blog y también empecé ya a producir los míos propios que usaba en clase y que iba colocando también en ese blog. Y llegó un momento que, Blogger, que es donde puse mi primer blog, llegó un momento que ya no me hallaba, no sabía cómo clasificarlo, no me daba de sí. Y decidí, pues, migrar y crear una página web, fue en enero del 2016, y es autachen.net. Le di muchísimas vueltas a cómo plantearla, a cómo organizarla. Y ahí tenés la dirección, esa es la página de inicio. Y básicamente lo que he querido plasmar a ir es algo que me valga a mí, fundamentalmente, en plan súper egoísta. Algo que me sirva a mí en clase, que sea rápido para acceder a lo que yo quiero trabajar en ese momento con mis alumnos, y que al mismo tiempo sea algo abierto y público. Tanto lo que yo escribo sobre lo que hago en clase, los materiales que hago o que creo o que trabajo en clase, como los productos que los alumnos, digamos, van haciendo a lo largo del curso. Son 25 años trabajando y son muchas actividades. Todo, obviamente, no está puesto porque entonces no dormiría y tampoco es eso. Y están agrupados en cuatro grandes, bueno, en dos grandes bloques que a su vez se dividen en dos. Por un lado está la parte de educación en valores, que tenéis, me lo iba a señalar, pero no se ve educación en valores y crecimiento personal. Y el otro lado es el ámbito de la lengua y literatura, que es de lo que doy clase actualmente. En la barra de arriba, en la parte superior, pues tenéis lo que toda página web, digamos, que tenemos con un poco de fundamento, necesita que es que te presentes. Luego viene el apartado de recursos, que son esos cuatro cuadraditos que tenéis abajo. El apartado de arriba que pone en el aula son las experiencias que he ido haciendo con los alumnos, con distintos proyectos. Un apartado de formación, que son los cursos a los que he asistido, o pequeñas charlas que he ido dando yo y que son un poco mi currículum, que lo voy actualizando cuando tengo rato, pues voy ayer, como venía, pues dije, me falta poner tal, 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 pues irlo actualizando. Y luego un pequeño apartado, porque me gusta hacer fotos de fotografía, donde voy publicando en Flickr y en Instagram, y se va publicando, digamos, al mismo tiempo en la página web. Y luego el apartado de blog, donde aparecen los últimos posts. Por comentaros así, no puedo extenderme, porque me han dicho 10 minutos. Entonces, tres cositas o cuatro cositas que me gustaría remarcar que hay en el blog y que podéis visitar, del ámbito de la educación en valores, pues desde, ya digo, 25 años, he ido recopilando un montón de películas y de cortometrajes, títulos, no las películas, o los cortometrajes, bueno, los cortometrajes sí, títulos de películas con material para utilizar en el aula. Cuando digo utilizar en el aula, me refiero a ESO y bachillerato, porque yo imparto clase en ESO y en bachillerato. De cine creo que van por unas 450 películas, que están clasificadas por temas, para educación en valores, y de cortometrajes, pues, no sé si van 200, porque no voy llevando la cuenta. Un proyecto que le tengo muchísimo cariño, porque fue el primero que hice, que lo hice con alumnos de segundo y tercero de la ESO, cuando trabajaba en el Instituto de la Peña en Ibai Zaval, fue este de Expresando Sentimientos, que fue un trabajo que hicimos a partir de la película El niño con el pijama de rayas, y que se trataba, así sencillitamente, no me voy a enrollar, que los chavales, los alumnos escribiesen una carta a los dos protagonistas de la película, expresando lo que habían sentido después de ver la película. Una a Esmul, creo que es el niño judío, y a Samuel, me parece, no me acuerdo ahora de los nombres. Y le tengo muchísimo cariño, porque fue la primera vez que yo hice un proyecto, que lo puse en las redes, que se publicó en la página web del centro, y que familiares, familias de los alumnos, los propios chavales con otras clases, lo difundieron y tuvo muchísima repercusión, y encima me dieron un premio, o sea, que tampoco le tengo mucho, mucho cariño, fue el primero. Luego, un par de actividades que siempre funcionan y que suelo utilizar siempre que puedo. Una es la rueda de la vida, que la utilizo en tutoría, y que es una herramienta de coaching, y que sirve mucho en cuarto de la ESO, sobre todo ya el planteamiento de qué voy a estudiar al año que viene, qué voy a hacer con mi vida, y que en tutoría viene muy bien, pues para hacerse ellos una foto fija, ver dónde están y ver hacia dónde quieren ir. Y esta, que vale para cualquier grupo de la ESO o bachillerato, que es una presentación de PowerPoint. La titulo Pensando Ando, y es un ejercicio de relajación que hacemos en clase, pues utilizando la respiración y, digamos, bajando el ritmo, y mediante una serie de imágenes, son treinta y pico imágenes, con mensaje, ir pensando sobre quién soy yo, qué pinto aquí, qué quiero hacer con mi vida. Al final de la presentación, siempre con música en silencio y casi a oscuras, al final de la presentación, ellos en una hoja escriben lo que han sentido, o lo que han pensado, o incluso algunos lo dibujan, porque no quieren escribir. Y luego lo ponemos en común. Vale en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, en cualquier nivel. Del ámbito de la enseñanza de la lengua y de la literatura, pues le di muchísimas vueltas y al final hay un apartado en el blog donde están clasificadas para el ámbito de la literatura, no, estoy en... para el ámbito de la lingüística, para la enseñanza de la lengua, pues estas pestañas que tenéis ahí se despliegan y digamos que tengo el material adecuado para cada uno de los temas a usar en clase. Yo llego, abro el blog, busco el material, lo abrimos en clase y trabajamos con él. Si no está todavía, pues lo estoy elaborando, lo subo para el día que tenemos clase y ya está. Y en el ámbito de la literatura, lo mismo, como clasificado, marcado en distintos... en distintos siglos y etapas, lo mismo, los materiales que utilizamos en clase están ahí, los voy publicando poco a poco. Si no están o no me gusta lo que encuentro por la red, pues lo hago yo y me sirve a mí y lo vuelvo a publicar, pues para que la gente que lo quiera usar lo use. Con respecto a las experiencias que he realizado en el aula, pues las voy clasificando también en el blog. Ahí tenéis en el ámbito de lengua y literatura un montón de proyectos utilizando el trabajo cooperativo o el aprendizaje basado en proyectos, pues proyectos para trabajar los textos argumentativos, la descripción, hacer una radio, estimular la lectura en el aula, un trabajo sobre el CID, un trabajo sobre la publicidad. Como no hay más tiempo, me gustaría ver alguno, pero entráis, los veis y ya está. Y bueno, yo soy una mega superfan de los blogs, quiero ser un... no sé quién ha dicho un dinosaurio del... A mí no me importa, me parece una manera buena de estar presente en la red o en las redes sociales o en internet. Y yo intento, todos los cursos, no siempre lo logro, pero en casi todos los cursos intento tener un blog de aula y que los chavales empiecen a publicar sus blogs con pequeños trabajos y que aprendan a escribir de una manera diferente en una plataforma distinta, que aprendan cómo funciona un blog, que aprendan cómo funcionan las redes sociales, que no es lo que ellos suelen hacer y que ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer con ellos. Y yo creo que, aparte de darles, digamos, la teoría, es muy importante la práctica. Y desde el ámbito de la lengua y de la literatura, pues es una plataforma estupenda, pues para que ellos aprendan a escribir de otra manera en estas plataformas y que se olviden un poco del famoso... Bueno, pues el Instagram, Whatsapp, hay que escribir de otra manera, ¿no? Tenemos que ir terminando. Acabo, acabo. Dos ideas después de... desde el 2008 hasta hoy no sé cuánto ha llovido, pero algo, ¿no? Dos ideas de mi propia experiencia, que no es transportable a la de nadie, es la mía, que saco de estar presente en las redes sociales y en el mundo este de Internet. Una, que andar por la red no es pisar el suelo, y eso lo argumento, si entráis en el blog, buscar el post y lo leéis, porque no me da tiempo a desarrollarlo. Creo que las redes son... los profesores deberíamos o debiéramos estar presentes en las redes. Es bueno que tengamos un portafolio porque nos ayuda a pensar, porque nos ayuda a reflexionar, porque nos ayuda a compartir, pero también hay que pisar el suelo. Y el ámbito de trabajo es el aula, es nuestro centro en el que estemos trabajando y que hay que ir, digamos, despacio. Eso es lo que yo siento ahora, no digo que sea lo que haya que hacer. Y la otra, si yo desde el 2008 entro en la red, busco, utilizo, descargo cosas de otras personas, pues creo que es un poco de justicia que yo devuelva también una parte de lo que yo hago a los demás para que los demás también lo utilicen. Ya. Ha sido muy difícil, ¿eh? Bueno, turno ahora para Ricardo Ubarra, Oricanea en la red. Hemos tenido una pequeña discusión en la mesa para presentarle, porque va a hablar de Jesuit Eskunchan y me entendían Jesuit Eskunchan. Y como venía todo el negro y tal, lo puede llegar a horror. Entonces voy a decir Jesuite Eskunchan para no tener problemas. Bueno, mi nombre es Ricardo Ibarra y yo llevo trabajando en la enseñanza pública, salvo pequeños paréntesis en los que he hecho pequeñas escapadas fuera del aula, desde el mismo mes que Felipe González entró en la Moncloa, lo cual ya me empieza a dar derecho a que este es mi último año de trabajo y espero jubilarme pronto ya. Pero bueno, hoy he venido aquí a presentaros Jesuit Eskunchan. En principio diréis que... ¿A ver, esto funciona así? Aquí, sí. ¿Qué es Google Suites Eskunchan? Pues es un colectivo de profesorado de Euskadi que utilizamos y que apostamos por las herramientas de Google. Somos una organización líquida, al estilo de aprendices y del mismo Gecho Blog. Y bueno, estamos un poco abatidos últimamente por la nula respuesta que nos da la Administración. Bueno, este es nuestro suite, nuestra página web en la cual estamos todos fichados, estamos listados, los que queremos participar voluntariamente, tanto a nivel personalmente como de centros. Hay, bueno, decimos que queremos consolidarnos como un grupo de centros y ser nuestro punto de encuentro virtual y facilitar el intercambio entre nosotros de información, de dudas que tenemos y de resolverlas entre nosotros mismos. Hemos hecho ya seis encuentros hasta ahora. Empezamos en el 2012 en Sestau, en el 13 lo hicimos en este mismo espacio y luego hemos ido creciendo hasta... Hemos pasado por Basauri, por Donostia, por Castells y este mismo año lo hemos hecho en Bilbao. Al organizar el de Bilbao nos pusimos ya dos retos importantes. Uno era enlazar como grupo de profesores con la Universidad del País Vasco y el otro era el enlazar también con Google Educación a nivel internacional. Los dos retos los conseguimos y prueba de ello es que la sede en la que hicimos el encuentro pues fue la sede principal de la Universidad del País Vasco en Bilbao. Lo hicimos allí. Colaboraron todos estudiantes de magisterio en el encuentro. Estuvimos profesorados de primaria, de la ESO, de la FP, de la universidad. Hubo alumnado también que presentó sus actividades y también estuvo en la administración. En Google for Education tuvimos representantes tanto a nivel del Estado como a nivel del sur de Europa. También estuvo en la administración que no dejó de darnos buenas palabras y también las reiteradas promesas incumplidas. Pagó parte del encuentro, hay que decirlo, sí, para satisfacer sus malas conciencias. Simplemente por eso. La participación fue muy activa por parte de los asistentes y también del alumnado de institutos que presentó sus proyectos y del profesorado que presentó experiencias que llevan a cabo en sus respectivos centros. En el de la Rigorriera también estuvo allí. Estás tú. Luego quería de todo esto hablar tres cosas concretas. Una fue una experiencia que realizaron los propios alumnos de magisterio. Se convirtieron en profesores de classroom con un grupo de chavales de primero de la ESO. Y durante dos meses estuvieron trabajando en un proyecto sin conocerse. Y se desvirtualizaron esa palabra tan fea. O se conocieron personalmente y se pudieron dar besos ahí en este propio encuentro. Hubo también alumnado de FP que presentó impresoras de 3D. Y luego el propio centro de hostelería de Galdácao organizó lo que es el Coffee Break. Y bueno, pues la verdad que fue un éxito organizativo. Que se clausuró con una mesa redonda con miembros de las universidades, de la administración, profesorado y Google Educación. Por parte de la administración creo que conocéis al segundo de la lista que está ahí sentado. Pero todo esto, ¿para qué lo hicimos? ¿Qué queríamos conseguir al organizar toda esta movida que supone mucho esfuerzo de tiempo y de organización por cero euros? Pues lo que buscamos es un apoyo explícito de lo que sugerimos por parte de la administración. Que nadie pueda decir que el uso de las herramientas del ecosistema de Google Suite no es una línea prioritaria del departamento, como lo dicen ahora. Que se impliquen los barrichegunes. Afortunadamente, desde el punto de vista personal hay mucha gente que trabaja en los barrichegunes que están implicadas. Pero también hay muchos barrichegunes que se permiten el lujo de considerar interesante desde el punto de vista educativo cualquier herramienta que no sea Google. Solicitamos también que la formación en los barrichegunes que se pueda dar la formación al profesorado para trabajar estas herramientas. Que hay un plan de acompañamiento a centros con guías de ayuda, con documentos y modelos. Un plan de acompañamiento de despliegue de Chromebooks. Sabéis que son con diferencia las herramientas más baratas en el mercado. Por doscientos y poco euros un alumno puede tener un Chromebook que le permite navegar por la red. Que es el dinero que se gasta en septiembre comprando libros de texto. Y esta herramienta la tiene para unos cuantos años. Solicitamos que se nos permitan a los centros educativos públicos, fundamentalmente, que se nos permita que las dotaciones económicas que nos dan, que las podamos utilizar para la mejora de esas estructuras wifi y de adquisición de Chromebooks, que desde el punto de vista legal no nos lo permiten. Y solo los centros que luego se demuestran que funcionan bien son los que han tenido que saltarse esa prohibición y, por su cuenta, comprarse los medios para poder estar a la altura que luego el sistema educativo te exige. Pedimos también formación en los cursos oficiales que el departamento incluya cursos de utilización de estas herramientas a profesores, a dinamizadores TIC y a equipos directivos, que es fundamental que se impliquen en esta historia para que el tema funcione. Y pedimos créditos horarios, porque si no, no hay posibilidad de que esto en un centro educativo con 600 alumnos y 60 profesores, esto se pueda poner en marcha. Y a cambio, ¿qué es lo que hace la Administración? Pues, ¿qué está haciendo? Despilfarrar. Despilfarrar. Y fíjate, voy a decir una cosa. Yo le invitaría al señor Urcullo y compañía a que no gaste más dinero de lo que ya gastaron. Que no gaste en educación por una temporada. Que no gaste más. Simplemente que lo emplee mejor. Y un ejemplo. En estos momentos, el gobierno vasco está pagando, pero muchos, con muchas uses, muchos, muchos miles y miles de euros en licencias de programas que no se usan. Y a cambio, este sistema, Google Suite, que es gratuito para todos los centros educativos, no hacen más que tirarnos piedras. Esa es la cruda y sencilla realidad. Bueno, también le pediría que deje de hacer de perro del hortelano. El perro del hortelano, ya sabéis lo que hace. Ni una cosa ni otra. No nos pone wifi, eso sí, cada X meses aparece en el correo y en el de ella diciendo que van a hacer un despliegue acoginante, pero luego al final esas palabras, esas promesas, llevamos años oyéndolas y año tras año es la misma realidad. Entonces, si no lo van a hacer, por lo que sea, que nos dejen hacerlo a los que queremos hacerlo por nuestra parte. Mayor autonomía de centros. Y luego, también, bueno, que están dando palos de ciego. Llevan años y años y años dando palos de ciego, que lo único que hacen es que periódicamente te presentan un portal educativo que dicen que es súper mega guay. Ahora están descubriendo que existe el correo electrónico para intercambio de información entre profesores y padres, que es lo que están presentando ahora. Y claro, pues chicos, con esa filosofía, pocas posibilidades o poco, no sé, no podemos esperar gran cosa de ellos en estos momentos. Por otra parte, una pregunta así lanzada al aire. ¿Se puede renovar? O sea, nosotros, por ejemplo, en el instituto tenemos el máximo nivel avanzado de madurez TIC, reconocido por ellos, por la administración. Vale, pero luego, cada año el 30% de profesorado, nuevo, por lo menos. Y se permite en el lujo de poder demandar personal, no solo desconocedor de las herramientas que trabajamos ya en el centro y que como plan de centro las tenemos asumidas. Es que pueden ser alérgicos a los ordenadores ese tipo de profesorado que te llega al centro y tienes que meterle en el pelotón ciclista. En fin, sinceramente, no es fácil ser optimista, pero, tal como dijimos también en la presentación del encuentro, es sinia, e guiñes, e guiña, audá, traducido un poco, en forma un poco más larga, lo que en principio parece imposible, se logra empezando a trabajar por hacerlo realidad, sin desánimos, sin desmayos, sin darse por vencido. Si trabajas convencido en la bondad de tu objetivo, por mucho que una administración, aunque sea vasca y muy vasca, se empeñe en ignorarte o incluso en despreciarte, eso que parece imposible terminará haciéndose realidad. Ahora bien, si, como tengo los pies en el suelo, sé que ya estaré jubilado para entonces. En fin, es Gabri Casco, por haberme aguantado este speech. Bueno, como todos los años, he hecho, si os he sido en el cabezo abierto, pues a expresar todo tipo de opiniones, yo pensaba que este año no iba a haber ninguna mesa polémica, va y justo me toca la misma. Pero bueno, y ahora le toca el turno a Gabriña Garralde, que me ha dicho simplemente que diga que ella va a hablar de su blog. O sea que, Gabriña, por favor, hablamos de tu blog. En diez minutos. Sí, sí, bueno. Pues que yo a la de los dos grandes, pues tampoco tengo mucho que decir, ¿no? Pero bueno, este... Bueno, sí, soy Garriña Garralde, tengo por aquí una pequeña presentación, un Draw My Life, no sé si conocéis, que voy a presentaros antes de... de nada. Era este, ¿no? Ah, sí. Garriña Garriña Garralde nació una calurosa tarde de verano en un pequeño pueblo de Navarra. A pesar de que su infancia transcurrió como la de otros muchos niños de su edad, con 14 años sufrió el primer gran golpe de su vida, con la muerte de su padre. Sin casi haber tenido tiempo de realizar el duelo por esa pérdida, se instaló en Bilbao, donde empezó a estudiar la carrera de Bellas Artes. En cuarto curso, tuvo la inmensa suerte de conseguir una beca Erasmus para estudiar en Marsella. Este viaje cambió su vida, y a pesar de que al principio pensó que su futuro se encontraba en el arte, su espíritu inquieto pronto le llevó a abandonar todo y a cruzar el charco para instalarse en El Salvador, donde vivió y creció como persona gracias a su experiencia como cooperante. Un nuevo viaje para continuar con sus estudios en México volvió a ser determinante en su vida, pues allí conoció a quien hoy es su compañero y padre de su hija. Hoy hace casi 13 años que Garriña vive y trabaja en el Colegio Jesús María de Bilbao, donde se ha formado y crecido profesionalmente como docente. Desde hace un par de años, investiga las posibilidades que el visual thinking ofrece como herramienta para el aprendizaje, y en esa apasionante aventura se encuentra embarcada hoy. ¿Te animas a acompañarme? Bueno, esa soy yo. Ya veis que es un resumen de un minuto, me dedico a la educación, trabajo en un colegio, y soy una persona caótica, muy desordenada, que no prepara mucho las cosas de antemano, sino que mi manera de aprender se basa un poco en ese contrario. Yo no genero los esquemas y los completos, sino que genero el desorden y luego de alguna manera trato de ordenarlo. Y de ahí un poquito el lema de mi blog, de los errores se aprende, porque hay tanto miedo a equivocarnos. Entonces, bueno, no me da ningún miedo estar aquí rodeada de quién estoy, de mi primera referente en la red. Yo me acuerdo el día que conocí a Marian en un encuentro, no sé si era en las Yeddy, ¿verdad? Y yo flipaba, digo, Marian, o sea, el touch, o sea, bueno, fui allí a saludarle, me pareció una cosa enorme, ¿no? O sea, y dentro, pues eso, verte unos años después, ¿no? Aquí, bueno, que ahora somos amigas y además hemos colaborado, hemos hecho muchas cosas juntas, ¿no? Pues, bueno, al final es eso, ¿no? Mi manera de hacer es hacer, hacer, hacer. Y entonces el blog empezó un poco así, ¿no? Pues, bueno, este blog empezó creo que un año y pico antes de lo que hay ahora aquí, porque yo hice y luego deshice. Dije, ¿esto para qué? Y borré entradas y reorganicé. Entonces, bueno, pues es una pena, porque a mí ahora me gustaría ver lo que pasó en aquel tiempo, ¿no? Pero, bueno, al final este es mi portafolio, o sea, aquí es donde yo voy guardando un poco todo lo que voy haciendo. Y es verdad que al principio no, pues eran un poco mis clases, eran un poco los proyectos que iba haciendo, cuando iba conociendo. También surgió un poco de los MOOC, del INTEF, ¿no? De los cursos estos en los que he ido participando y en los que me he ido formando. Y desde hace un par de años, pues, descubrí lo que es el visual thinking, que es un poco mi mundo, y es el que me ha abierto un poco más las puertas. He conocido a mucha más gente en este mundo. Y entonces ahora hago cosas, pues, como esta, ¿no? Que he hecho, creo que el día de hoy, además, merece la pena, ¿no? Reivindicarlo, ¿no? Pues una propuesta educativa de trabajo, ¿no? En el aula, conjugando los superpoderes de las chicas, ¿no? Con las que trabajamos. Y por medio del dibujo, ¿no? Yo planteo reflexiones, planteo el aprendizaje a partir del dibujo, ¿no? El visual thinking es un poco eso. Bueno, participo en muchas jornadas y en muchos sitios. Entonces, bueno, pues, el fin de semana pasado estuve en una jornada en Antequera y, bueno, pues me traigo de allí, pues, todas estas cosillas, ¿no? Que voy haciendo y voy subiéndolas al blog. Al mismo tiempo, pues, participo en un montón de salsas, como hablábamos con Má, que no hay. Bien, pues, soy de Dibujamelas. Dibujamelas es un proyecto que lanzamos hace año y medio un profesor de Extremadura, al que conocí por las redes y desvirtualicé bastante tiempo después, ¿no? Entonces, con él planteamos un proyecto colaborativo y, bueno, Dibujamelas a día de hoy es un proyecto, bueno, reconocido con varios premios y al que se han incorporado, pues, puedo decir que por lo menos más de mil profesores de todo el Estado y algunos del otro lado del charco también. He formado parte de Educación de Bilbao junto con María. También he estado en Saspialde con Miquel. Soy parte de AulaBlog. Entonces, ya veis que al final voy picando un poquito porque, bueno, creo que en algunos momentos habéis comentado aquí, ¿no? Que lo de compartir es lo fundamental y sobre todo en nuestra profesión, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es formar, pues, ciudadanos que propongan, ¿no?, a la sociedad, pues, cambios y que vayan mejorando, ¿no?, la sociedad. Bueno, está todo recogido aquí. Sé que no tengo mucho tiempo. No sé si... Seguramente se me quedan muchas cosas, ¿eh? Como ya veis que soy un poco desordenada, pues, hay muchas cosas por aquí que, bueno, pero podríais verlas. Y creo que un poco es esto lo que yo quería decir. Ah, bueno, sí, lo último, sí. Que, como veréis, no soy profesional de este mundo y todavía sigo teniendo mi blog expo.com. No me he comprado ningún dominio porque, bueno, en algunos momentos he estado ahí pensando que sí, que no, pero, pues, es que a veces escribo, otras veces no. Paso grandes temporadas en las que no. Entonces, digo, profesionalizarme en esto me resulta como, no, mi profesión está en el aula y creo que es una herramienta que me dio muy bien y, pues, todavía no ha dado el salto, ¿eh? De eso no quiere decir que, bueno, mañana me dé la aire volada y lo haga, ¿eh? Entonces, bueno, pues, esta soy yo y este es mi humilde blog. Enredar y aprender en la red. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos y a todas por esta mesa con la educación y la reivindicación, muy buena, por cierto. Vamos a pasar a la siguiente, la siguiente mesa va de blogging y deporte, sobre todo vamos a hablar de la apuesta que ha hecho el Ayuntamiento de Guecho por la industria del deporte y el bienestar dentro de su estrategia de promoción económica de la estrategia Guecho 2020. Vamos a escuchar a José Rica Bilbao y también vamos a escuchar a Carité Alegría. Va a estar moderado por Ben and Jonan y después intervendrá el atleta y entrenador personal Imanol Loizaga, campeón de España de maratón. Y, bueno, yo charlaré un poco, poco, sobre mi aportación a la red desde el punto de vista de una periodista corredora. Empezamos con Ben and Jonan y todo lo que nos van a contar desde el Ayuntamiento de Guecho. Gracias. Bueno, yo me preguntaba en un encuentro de bloggers qué pintábamos nosotros, ¿no? Y, pues bueno, después de estar escuchando toda la mañana, pues me venían a la cabeza muchas cosas que se han dicho, ¿no? Es decir, nosotros qué queríamos hacer, pues queríamos compartir. De una manera también informal, no tan formal, porque Mónica me decía esto es muy informal, no sé si pensaba que veníamos con chaquita corbata y como muy con el secretario, así, aquí. Y queríamos contar lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, bueno, también queremos compartir, queremos comunicar que, bueno, también es una de nuestras faltas, ¿no? Nuestros pequeños desastres comunicativos que tenemos para llegar a la ciudadanía de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo lo queremos hacer, ¿no? Y luego también crear juntos, ¿vale? Entonces, no os voy a soltar el rollo de qué es Guecho, pero tenemos a, es un poco para encuadrarlo, tenemos recursos, tenemos personas, tenemos empresas. Nosotros nos dirigimos desde promoción económica, básicamente, a las micropymes, porque el 80%, 85% de las empresas del municipio son de una o dos personas. Con lo cual, nuestro foco principal es ese, trabajar con los pequeños. Con lo cual, compartir, ayudar a compartir, nos parece fundamental. Y nuestro papel como facilitadores, ¿vale? Nos hicieron un encargo desde el equipo de gobierno, porque querían que Guecho, y queremos que Guecho, además de ser un lugar muy bonito para vivir, sea un lugar para trabajar. Entonces, nos pusieron este reto encima de la mesa y voy a intentar ir rápido. Y entonces, promoción económica ofrece servicios básicos para todas las microempresas y personas emprendedoras. Teníamos claro que teníamos que ser facilitadores, pero teníamos que especializarnos. Y la pregunta era en qué, ¿no? ¿En qué podíamos ser de una manera especial o establecer de una manera especial? Entonces, os voy a poner un pequeño vídeo que resume mucho mejor que lo que voy a hacer yo. Esta estrategia de especialización, en la que, después de un análisis de mucho tiempo y con muchas personas compartido, pues hemos llegado a una pequeña conclusión. Dibujando el Guecho de 2020. Tenemos un reto. Queremos potenciar la generación de la actividad económica y el empleo. Queremos hacerlo con la energía de las personas y el uso de los recursos de los que disponemos. Guecho quiere contribuir al desarrollo y transformación de Euskadi. Tenemos un plan. En 2013, nos preguntábamos en qué dirección avanzar, cuál era el rumbo en el que queríamos navegar. Y nos pusimos en marcha. Abrimos un proceso de reflexión estratégica, en el que se analizó toda la información disponible, interna y externa, en el que participaron más de 60 personas, en el que miramos experiencias más cercanas y más lejanas, en el que se han tenido en cuenta palancas y frenos para la competitividad, para contrastar las distintas ideas. Un proceso que ha culminado con una visión y un plan que prioriza los siguientes ámbitos estratégicos. Tecnologías e industrias del deporte y bienestar. Turismo cultural y de bienestar. Industrias creativas y culturales. Contando con el comercio y hostelería, las empresas de servicios profesionales avanzados y las de tecnologías de la información y la comunicación. Y cuyo desarrollo se sustentará en los siguientes pilares. En una apuesta por el emprendizaje y la innovación social. En potenciar la pertenencia y participación. Y en promover la sostenibilidad social, económica y ambiental. ¿Estamos en marcha? Porque creemos que hacer y pensar se producen al mismo tiempo y son parte del mismo proceso. Tenemos ejemplos interesantes que ya son realidad en nuestro municipio. Proyectos de colaboración y dinamización comercial como Ghecho Activa Tú. Servicios y espacios físicos para empresas y emprendedores como el Ghecho El Carteguía. Eventos culturales, deportivos y turísticos. Y la promoción de ideas de jóvenes y de nuevas personas emprendedoras. Tenemos proyectos con futuro. Contamos con muchos proyectos en cartera. Porque este plan estratégico es un plan vivo que seguirá nutriéndose de ideas y aportaciones de todos los agentes. Nos imaginamos a Ghecho como un laboratorio en el que experimentar. Un Ghecho Lab. Y también como un vivero en el que nacen nuevas ideas y empresas. Un mercado en el que se intercambian experiencias, conocimientos y productos y servicios. Y un molino, generador de movimiento y energía. Tenemos proyectos que ya están empezando a andar. Un polo de innovación. Vivero de empresas. Programas de emprendizaje innovador. Nuevos espacios que pueden generar riqueza como Ghecho Anchoqui y Punta Begoña. Y participaremos en proyectos europeos para aprender. Proyectos que tenemos que construir juntos a través de la cooperación y colaboración entre personas, empresas, emprendedores, otras instituciones públicas y muchas áreas del propio ayuntamiento. Ghecho Lan quiere ser puente de conexión y de hibridación de agentes, de ideas y de proyectos. Y a ti, ¿cómo te gustaría participar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué más quieres pintar? Ghecho Lan tiene sus puertas abiertas. Queremos escuchar tus ideas. Necesitamos tu energía y tu capacidad de generar valor y empleo. Bueno, pues resumen un poco lo que... Voy a intentar a ver si no... Esto es como lo sacamos de aquí. Bueno, seguimos trabajando porque, como se ha dicho antes también, seguimos trabajando en beta. O sea, nosotros tenemos estas líneas estratégicas, un plan de trabajo, pero ya estamos haciendo cosas, ¿no? Y una de las ideas de estar aquí, como estaba relacionada con el mundo del deporte, nosotros estamos trabajando de la mano con Ghecho Quirolac, que tengo aquí a mi derecha, a Carite, que estamos trabajando juntos distintas áreas municipales para llevar adelante esto. No es una locura o una cosa extraña de un departamento que se le ocurre hacer no sé qué sin contar con el resto de gente, sino que estamos trabajando con otros departamentos municipales, al mismo tiempo estamos contrastando con vosotros y vosotras proyectos que ya estamos poniendo en marcha, de forma que vamos nutriéndonos y aprendiendo continuamente. Y también estamos cada vez más en las redes sociales. Desde hace un año por ahí está Idoia, mi compañera, Iainoa, metiendo y compartiendo los conocimientos que vamos aprendiendo y que queremos compartir. Yo no voy a contar nada más porque tenemos muchos pequeños proyectos que estamos haciendo, pero bueno, si queréis luego ya no os podéis preguntar, ¿vale? Yo os voy a ofrecer... Os voy a ofrecer brevemente unas pinceladas de cómo estamos intentando aterrizar esta idea, esta gran estrategia o este objetivo evolutivo, ¿no?, que se dice últimamente. Esta idea, esta idea que es una nebulosa y no tenemos muy claro cómo se va a concretar, porque la tenemos que concretar en colaboración. Voy a ponerme la breve presentación. Bueno, sobre todo yo decir que venía hoy con mucho respeto porque yo soy muy poco tecnológica y había oído hablar de Getschoblog y me parecía que esto iba a ser algo muy tecnológico y he estado escuchando historias de personas, se ha estado hablando de alma, entonces estoy mucho más cómoda porque lo que os vamos a contar es un proyecto hecho por personas que a veces hablamos de las instituciones como si no hubiera personas detrás, pero gracias a Dios hay personas. Así que, bueno, yo usaré los botones. No, no me pases. Bueno, el vídeo, lo que pretende contar o lo que ha retransmitido José es dentro de esta estrategia principalmente el reto de tecnologías e industrias del deporte y bienestar. Son palabras que cuesta imaginar, tecnologías, industrias, del deporte y del bienestar, pero realmente lo que estamos hablando es de compartir, es de compartir un futuro en torno a este sector que es un sector de personas, para personas, con lo cual el icono de un blog hecho por una persona, ¿no? Hoy he visto los que escribís detrás de los blogs hecho de personas para personas con ese espíritu, pues es muy inspirador. El concepto de colaborar en todo este proyecto es transversal y la tecnología que vamos a pretender poner al servicio del proyecto tiene que ser para las personas. Nos daba mucho respeto hablar de tecnología porque es verdad que hay imágenes muy bonitas y sueños muy grandes pero no todo es bueno y positivo, ya lo sabemos, hemos hecho canas en este recorrido, pero tampoco nos podemos negar al futuro, entonces lo que queremos hacer es aprender de vosotras porque me parece que en esta sala hay un conocimiento increíble para ayudarnos a hacer este tránsito hacia la inclusión, hacia la tecnología, la educación, ¿vale? Bueno, pues hablábamos de tecnología digital y de tecnología social y aquí también todo el concepto de tecnología social me parece que el blog lo resume mucho, como desde lo digital se puede influir en las personas. ¿Vale? Y un breve resumen de por qué Fadura en este proyecto porque evidentemente está Ghecho Quirola que es un organismo que gestiona el deporte en la localidad, tres polideportivos, actividad física en la calle, etcétera, nuevos proyectos con emprendedores y profesionales, pero resulta que Fadura, bueno, que lo conocéis, está ubicado en el mapa en esa cosita roja dentro de lo que es Ghecho, pues nos dieron la mala noticia en un principio, en la segunda foto se ve atravesada por el río, gracias José, atravesada por el río Gobela que venía URA, la Agencia Vasca del Agua a atravesar la instalación deportiva a hacer lo que venía haciendo por todo Ghecho, que era poner el río muy bonito pero a nosotros nos abría las instalaciones y nos pareció una idea horrible al principio, lo tengo que reconocer y estuvimos un año trabajando en un concepto de cómo íbamos a cerrar aquello que las excavadoras iban a abrir, hasta que nos dimos cuenta que esa no era la pregunta, que la pregunta era cómo íbamos a mantener abierto eso que las excavadoras iban a abrir y cómo podíamos abrir una instalación deportiva no solamente para hacer deporte sino para generar economía del bienestar y esto nos dio la vuelta, con lo cual cuando ellos nos empezamos a trabajar en ese informe, yo le llamo muy sesudo porque tardó tres años y dijeron que iban a apostar por el deporte, pues yo me acuerdo de una conversación que les dije es que no podíais haberlo no hecho porque el deporte es la vida, entonces estamos hablando del deporte en un concepto más amplio de bienestar. Esto, como os digo, nos hizo reinventar o nos ha hecho replantearnos qué tiene que ser Fadura, por eso el proyecto que estamos poniendo en marcha se llama Zinqui y Fadura, vamos a pensar de otra manera y es un proyecto en el que hemos hecho un diagnóstico de cuatro meses para ver un poco quiénes son los agentes, qué oportunidades se nos abren, cómo puede ser ese futuro, porque tiene que ser un espacio que sirva para el deporte, para usuarias que lo venían utilizando, pero también para todo esto nuevo que está por venir y no sabemos muy bien cómo hay que gestionar. Es un reto permanente, es un reto permanente con la ciudadanía, con los vecinos, con la comunidad, con las empresas, con, bueno, con todos, con la propia administración, cómo tenemos que aprender a trabajar entre áreas, cómo trabajar con la tecnología, esto de 4.0, Smart City, bueno, pues todo esto nos ronda por la cabeza, con lo cual, CINCA y Fadura es un espacio muy centrado en diseñar con la ciudadanía, con la comunidad que tenemos, cómo tiene que ser este espacio, pero alrededor del proyecto CINCA y Fadura nos están surgiendo otros de enorme potencial que además de tener impacto en salud, sí que pueden empezar a tener impacto en esto que venimos llevando la economía del bienestar, que es la espera, gracias José, no sé a qué voto le tengo que dar, de repente están surgiendo proyectos en colaboración con promoción económica, Ghecho Cocrea, que tenemos aquí empresas y personas que estáis participando, cómo Ghecho Cocrea una comunidad, un territorio saludable, un hub de alimentación saludable que no se va a llamar hub, que me han reñido ya, no se va a llamar hub, pero como no tiene nombre, es para que algo donde van a pasar cosas en torno con la alimentación, aceleradora de proyectos, Emacume, quien está desarrollando el wellness hub, Ghecho wellness hub, para hablar de empresas saludables, Fadura la, Fadura ofrecido como territorio para pilotar proyectos, bueno, Ghecho Talderca en colaboración con DEMA para emprendedores, empiezan a surgir cosas que no sabemos muy bien cómo ubicarlas y es lo que estamos llamando últimamente este polo de innovación, lo que sí que tenemos claro es que en Ghecho tenemos un ecosistema increíble y también empezamos a ver Ghecho con vista de pájaro, Ghecho, la comarca, Euskadi es muy pequeño y tenemos una identidad muy compartida y sabemos hacer cosas muy buenas en colaboración, entonces, permitidme que hable de Ghecho porque es la institución que lo promueve, pero evidentemente con el enfoque abierto. Queremos articular esas 800 empresas que ya ha detectado promoción económica dentro del CNAE, que es un poco horrible como industrias del deporte pero que hay otras muchas más de servicios avanzados, de tecnología, de educación que por supuesto tienen que ver con el deporte. ¿Cómo podemos articular este ecosistema? ¿Cómo fomentar una cultura de la innovación? Estáis hablando gente de la educación y estáis siendo muy críticos y yo me sumo a la crítica. Discutiremos si es el foro o no el foro pero me sumo a la crítica porque creemos que tenemos que inventar el mundo que viene y tenemos que cambiar la manera de hacer. Y en este proyecto también. ¿Cómo podemos trabajar? Hay 13 centros, dos FPs, tenemos cerca tres universidades y una ciudadanía que cada vez estamos más activas en el aprendizaje permanente. ¿Cómo articular esto? Impulsar redes de colaboración, por supuesto. Acompañar y facilitar procesos cuando surge algo concreto. Antes decía Menchu como tiene muchas ideas y hay gente que las coge hay que articular esos proyectos porque si no no hacemos nada. Entonces queremos facilitar eso y desarrollar un entorno de experimentación. También el aprendizaje error que decía a nosotros tampoco nos da miedo equivocarnos. Entonces bueno ofrecer que hecho como un laboratorio. Tenemos que ver cómo lo hacemos hay muchos impedimentos legales de norma pero todo es posible. Entonces estamos en ese escenario. Pero sobre todo esto es un reto de personas para las personas donde la tecnología tiene que estar al servicio de la gente. Eso lo tenemos que tener clarísimo. Y simplemente lo que estamos haciendo es preparándonos para la siguiente ola. Y como también habéis dicho estamos dando pequeños pasos para que eso sea realidad que es la única manera de conseguir esos retos tan difíciles y tan grandes y están muy lejos pues estamos intentando pelear con o surfear una ola que siempre es mejor y la que viene que está detrás no la que ya se ha ido. Muchas gracias. Bueno pues muchísimas gracias por vuestra intervención. Ahora va a subir Imanol Loizaga entrenador personal y con unos proyectos muy importantes unidos a la tecnología y a los blogs y bueno yo le voy a acompañar pues para hablar de blogs también y de cómo afrontamos el deporte a través de de los blogs. así que nada cambio de sentido y no me apago me apago estoy muy bien estamos buscando a ver si sale por aquí algo que tiene que ver con nosotros como sabéis llevamos desde primera hora de la mañana siendo trending topic y de lo que se trata es de que las conversaciones no sólo así mejor no sólo se bueno mejor en este no sólo se realizan en en las páginas web también están en Twitter las personas están en Twitter y aquí tenemos y aquí tenemos a dos profesionales cada uno en su ámbito y los dos relacionados con el mundo del deporte y Manolo Izaga es entrenador profesional se dedica a esto pero dice bueno y qué tiene que ver el deporte lo que hace y Manolo que es básicamente entrenar a personas correr con ellos empoderarles físicamente convencerles y eso qué tiene que ver con las redes bueno pues que las personas estamos en las redes y y Manolo como es consciente de eso hace un uso de las redes a su favor dentro de su profesión también Bego es periodista de profesión y dices bueno ella lo que tiene que hacer es escribir contar historias buscar ideas cosas por el estilo pero como ella habla me quita a mí la voz me estabas dinamizando esto no es como en la radio que podemos hablar los tres a la vez pero ella también sabe que las personas que le siguen están están en las redes entonces ella también tiene que hacer un uso de las redes todo esto viene a colación de que Bego recientemente ha corrido el maratón de Nueva York una mujer con 50 años que es capaz de hacerlo y además lo ha contado lo ha contado en vídeo lo ha contado escribiendo sobre ello en su página web en su blog ha escrito un libro que podéis comprar lo venden en FNAC como el libro que tenía también nuestros compañeros de Vespa bueno lo podemos hacer si quieres pero también hay gente que vive de compartir contenidos y sobre todo en el mundo del periodismo pues esos contenidos se adquieren en valor especial porque es su profesión en el fondo y por lo tanto tenemos a dos dos personas que tienen relación sí o sí con Getsu y con el mundo del deporte de hecho bueno ellos os lo pueden contar y yo ¿qué tengo que ver con esto? bueno pues que yo aunque no soy de Getsu soy de alrededores de Getsu ya sabéis hasta dónde llegan los alrededores de Getsu hasta Euskadi por ejemplo y más allá pero sí tenemos que ver con la tecnología y da la casualidad de que en estos momentos pues yo estoy colaborando con Bego y con Imanoble en su programa de radio hacemos experiencias y sudo todos los días por lo menos tres horas a la semana en los entrenamientos con Imanol y eso me está permitiendo tener unos objetivos que vamos cumpliendo al igual que que veo está haciendo realidad sus progresos pero en lugar de seguir hablando a mí lo que me gustaría es que ellos os contaran esta faceta del blog para ellos que es lo que significa como profesionales en un apito que no tiene nada que ver con la tecnología aunque también tiene tecnología por supuesto venga empezamos con Imanol por ejemplo voy a coger mi teléfono para controlar el tiempo que si no esto no se mueve no se mueve no no está fijo ahí vale es igual bueno es la que se mueve bien bueno para mí ha sido un poquito encerrona hace unos minutos al ver que lo que me habían dicho en una mesa redonda era Imanol ven aquí y cuenta tu suda tu rollo entonces bueno pues ni soy una persona de palabra fácil yo estaría más a gusto contándoos todo esto pues por ahí corriendo todos hay sí que aparte de que hablo con mucha más facilidad hago que los demás no tengan ya ninguna capacidad de hablar y lo dejo todo para mí bueno como decía Benan yo creo que en todas las profesiones a día de hoy es imprescindible bueno tener no sé si tener su página o su blog pero estar presente en internet en las redes sociales etcétera entonces yo hago un uso un poquito de manual tengo mi página web alimento mi blog y luego lo comparto por las redes sociales que cada vez pues un poco por obligación pues cada vez estoy más presente entonces bueno tengo colaboraciones con con webs especializadas una de ellas que aparece ahí de Runia que es la la web de habla hispana que a día de hoy más importante en el mundo del running incluso con una presencia muy fuerte de suscriptores en YouTube eso me ha dado desde el principio una me ha hecho que se me conozca dentro de este mundo porque aquí imagino que el 90% de la gente nunca habrá oído hablar de mí pero claro dentro del mundo del running pues ya ha hecho ese ha empezado a hacer que se me conozca entonces de eso ya casi por relación trabajé mi marca mi marca personal que es Imanola Izaga y bueno pues ya desde hace casi dos años me di con exclusiva a este mundo entrenando tanto presencial como a distancia a gente que es lo que tiene a día de hoy yo tengo un cliente de Uruguay tengo un cliente de Melilla tengo de Madrid de Cataluña pero a pesar de que de que internet pues eso tengamos la misma comunicación en ese sentido con una persona que está a 8.000 kilómetros que con una persona que está a 20 kilómetros de aquí pues sí que es verdad que el 80% de la gente con la que trabajo es de aquí o sea es curioso que a pesar de que la comunicación es única y exclusivamente vía internet o vía correo electrónico etcétera la gente aún así tiende más a algo cercano no sé si le da más confianza hemos descubierto que podemos hacer diálogo no tenemos los tres micrófonos bueno vamos a ver si se suma ya sí sí va a sentir más difícil ahora pero tiene micrófono está encendido interviene un debate déjale déjale bueno nada sin más entonces como decía pues al final mi página web y blog es una herramienta más de trabajo de promoción yo en la parte de blog de la página web últimamente intento mantenerlo más al día más al día para mí es una entrada a la semana y con eso ya subo y bueno pues compartirlo por redes sociales pero sobre todo contenidos que para el público que yo voy buscando o que al revés que me busca a mí entonces esa persona como venan como vego como vosotros que tenemos nuestro trabajo nuestro día a día y que en este caso el mundo del running pues es una es un hobby y y ven de mí pues uno uno más como como ellos y bueno ahí aparecía un pantallazo de Instagram porque bueno pues una de las de lo que me ha venido bien para hoy que yo he evocado muy mal es que anteayer arrancamos con un proyecto que yo creo que este es un un foro perfecto para para comentaroslo entonces se trata de una de una iniciativa en la que vamos a lanzar un reto abierto vamos a lanzar no vamos a lanzar un reto abierto a todo el mundo por supuesto pues un poquito más central a la gente de derecho pero a la gente de todos lados para que nos ayude vamos a crear una comunidad para que la gente nos diga a través de de fotos o comentarios en las redes sociales por qué sitios zonas o rincones de derecho quieren que diseñemos y señalicemos recorridos saludables eso que se comentaba antes de deporte salud cooperación pues un proyecto de este tipo es un proyecto en el que bueno aunque yo soy del centro de ello tengo la colaboración de derecho quirófano y derecho turismo para que intentar darle difusión llevar a todo el mundo y conseguir que la gente que va a ser van a ser los destinatarios van a ser los usuarios de esos recorridos de todo tipo para correr para andar para andar en bicicleta sean ellos mismos los que digan por dónde quieren que vayan y cómo tienen que ser entonces eso es lo que empezamos hemos empezado a trabajar desde desde anteayer ya abiertamente hemos empezado a recibir ya propuestas empezado a haber ya bastante movimiento por lo menos a la de de esa difusión de que la gente lo lo comparta y ese es un proyecto que quería aprovechar para que no sé cuántos y cuántas de aquí sois deportistas o no todos 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 no es un proyecto para deportistas sino para todos y todas porque de recorridos saludables entonces pues mira ya aprovecho como sucede a Procho la ocasión que me brindan para solicitaros pues que que lo miréis y que lo y que lo y que lo mováis y por supuesto pues cuento con con Bego sobre todo ahora que aprecio en Wikipedia para que para que pues siendo una persona también muy conocida en el ámbito del periodismo y en el ámbito del mundo de los de los que llaman nada runners para para este tema Bego bueno pues nada yo ahí estaré poniendo mis zapatillas como hace Imanol porque de lo que se trata es de poner tus zapatillas en cualquier parte del municipio derecho y dejar ahí la cosa para saber a ver etiquetarle a Imanol y saber dónde están esas zapatillas y así ir haciendo ese recorrido tan chulo que algún día espero que podamos plasmar en un bonito vídeo que rule por las ferias y por todos los sitios con la ayuda del ayuntamiento si es que se presta yo esto lo estoy lanzando así como como petición al aire para hacer un trabajo de esas características ¿no? bueno Benan no sé si me quieres preguntar algo o yo tiro yo sí quisiera preguntaros a qué hora he empezado que si no esto luego estaba y me pone aquí un tuit de tráfico de influencias venga hay diez a ver vosotros sois profesionales en vuestro ámbito todos los periodistas y entonces te tienes que enfrentar a la dinámica de la hoja en blanco sí eso es lo que le pasa a Yulen todas las noches lo que pasa que Yulen tiene entrenado ese músculo que se llama Cerebro y las ideas que le vienen a la cabeza las vuelca es lo mismo que hace Miquel pero eso requiere ese entrenamiento del que nos dota Miquel y Yulen es como cuando nos entrena y Manol ¿no? hay que hacerlo y te obligas y te pones a ello ¿no? ¿tú cómo lo haces? pues mira yo en estos momentos tengo abiertos dos blogs uno es Veterana B este está instalado en la blogosfera de Deia y prácticamente salvo los fines de semana todos los días está actualizado con temas que bueno pues que a mí me surgen me llama la atención cosas que quiero contar quiero transmitir quiero difundir o quiero denunciar y la verdad es que fue un blog que empezó en aquella época en la que se decía insistentemente lo del blog ha muerto ¿no? ahora fíjate que estamos en el 2017 y seguimos seguimos diciéndolo también matamos a la radio también también matamos a la estrella de la radio y fíjate bueno me ha tenido que reinventarse mucho la radio y torredos de cobardes ¿no? sí 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 y entonces bueno pues yo puse en marcha ese blog sin saber muy bien a dónde me iba a llevar ¿no? yo lo quería unir un poco a la radio a las cosas que yo iba descubriendo y conociendo la radio y al final ese blog yo le he ido dando un poco la vuelta ha sido un poco la dinámica y la vida la que me ha llevado a darle un poco la vuelta y a no fijarse tanto en las cosas que me surgen de la radio o de la gente con la que yo pueda tener un contacto directo y de descubrir historias nuevas en la radio como de denuncias casi casi ¿no? de las cosas que yo veo a mi alrededor en estos últimos años siempre he llevado esas gafas moradas puestas ¿no? pero me ha enseñado y ha sido el blog lo que me ha enseñado a llevarlas insistentemente puestas y ver que prácticamente todos los días podría escribir de lo mismo ¿no? podría escribir de desigualdad podría escribir de discriminación cuando no era esa la intención del blog pero a Veteranaves sí que le ha llevado un poco por ese camino ¿no? el día a día y la situación que vivimos en tantos terrenos relacionado con el mundo del deporte al principio sí que escribía mucho de deporte en Veteranave y contaba mis carreras y contaba bueno pues las cosas que yo iba descubriendo corriendo ¿no? ahora todas esas cosas aunque sí hablo de vez en cuando en Veteranave de deporte las he dirigido más al otro blog un blog que yo tengo en runea.com y en la que ahí sí que hablo única y exclusivamente de cosas que tienen que ver con el correr pero como el objeto de esta charla era hablar de deporte pues me centro un poco más ¿no? en esa parte no, no, no puedes hablar de lo que quieras de lo que quieras de lo que quieras es algo que hemos hecho blogs desde el primer momento sí, sí, sí hemos promovido ¿no? Ivánol no es lo mismo preparar un plan de entrenamiento que escribir un post no yo que que sí que hago las dos cosas pues una no sé si una mejor que otra o las dos igual de mal pero una me cuesta mucho más a mí escribir un post me cuesta me cuesta muchísimo por un lado por la parte de ver una frase voy a dar la vuelta quitarle la coma voy a decirlo de otra forma y el propio contenido que busco en sí porque como comentaba antes yo intento acercarme al 99 con 9 con 9% de la gente que corre que somos gente como tú y como yo somos gente normal somos gente somos gente normal efectivamente y que tiene que no son profesionales ni lo van a ser nunca ni pretenden serlo entonces que esa persona cuando lo lea me han dicho algunas veces y me encanta cuando me dicen que se siente identificada con lo que con lo que yo porque mucho mucho de lo de experiencias personales cuando corría cuando corría cuando me sigo corriendo pero bueno cuando le pegamos la zapatilla y temas ya más de digamos técnicos pero sin meterme enfocados a que la gente pueda entenderlos sin meterme en cosas muy técnicas y muy específicas y por el tema luego mira yo cuando escribo sobrecorrer en el blog de Runea mi intención nunca ha sido la de contar las cosas que yo hago simplemente por contarlas por decir mira que he hecho esta maratón que he hecho este reto que he hecho este otro yo desde que decidí que bueno que iba a ponerme las zapatillas con mucha más regularidad y que bueno pues que iba a convertirse en una parte importante de mi vida empecé a descubrir las muchas cosas que se podían conseguir corriendo aparte de promover mi propia salud yo veía que al contarlo al contarlo en las redes sociales al contarlo en los blogs estaba promoviendo y motivando a esas neuronas espejo que tenemos en nuestro cerebro y que hacen que bueno cuando vemos que a alguien algo le da satisfacción tengamos la tendencia de imitarlo ¿no? entonces yo estaba viendo que había muchas sobre todo mujeres que me escribían que se ponían en contacto conmigo pues para decirme simplemente que oye te veo tan feliz corriendo que yo también empezado bueno y a mí me parecía que ese ya era como haber conseguido el mayor objetivo del mundo conseguir que una persona decidiese apostar por su salud levantarse del sofá ponerse unas zapatillas y empezar a correr o a moverse o a hacer cualquier tipo de actividad física ¿no? entonces creo que estábamos consiguiendo algo que a la sanidad pública le estaba consiguiendo mucho le estaba costando mucho conseguir ¿no? que es que la gente se mueva más ser sedentarios ¿no? ¿se no va a tener que pagar? bueno pues habrá que proponérselo mira otra propuesta que los paguen pues esto no ahora se recetan entrenadores y entonces yo creo que esa es una de las cosas más chulas que yo he conseguido en la medida que lo he conseguido con los blogs y hablando de correr ¿no? que mucha gente haya dicho yo también apuesto por esto y tenemos una vida más saludable porque luego vas un poco más allá yo creo que lo que estamos consiguiendo es que transmitamos esa imagen desde que ha salido Julen a contarnos su experiencia escribiendo del blog con Menchu compartiendo en los wikis con los compañeros de Vesper las compañeras de Vesper ahora las chicas de educación también también había un chico pero no me acuerdo quién era Ricardo Eric en ella y ahora todos tenemos algo en común si os habéis fijado estamos hablando de personas personas que cada uno de ellos tiene su actividad profesional pero personas que comparten lo que saben y aprenden y además como resulta que a través de internet encuentran sitios en los cuales les aporta valor pues ellos lo que quieren es aportar ese valor de alguna manera compensar eso que han recibido y aportar ellos su propio valor y ahí es donde se van creando esas redes esos entornos pues yo por ejemplo conocía a Vega ya la conocía por supuesto habíamos tenido la suerte de coincidir aquí pero a Imanol le encontré porque busqué en Google y por qué apareció Imanol pues porque estaba en Google porque estaba compartiendo y miré lo que él hacía miré los vídeos que él compartía sobre sus entrenamientos yo ya entrenaba entrenaba con equipo con profesionales y pagaba un dinero por ello pero yo vi cómo lo hacía y vi que lo hacía de una manera interesante y un día resulta que publicó oye ¿quieres entrenar a las 6 de la mañana en julio? a las 6 de la mañana de 6 a 7 y cuarto de la mañana ¿entrenar en julio? eso es muy serio también sí y entonces cogimos otras dos personas y yo y dijimos esto que no lo habíamos probado y que dicen la gente que corre que se puede hacer pues lo pusimos en marcha y resultó una experiencia tan agradable hasta tal punto que mañana voy a intentar hacer mi primera Santurce Bilbao ¿no? esto al final es una progresión y vas sumando kilómetros vas sumando iniciativas y te vas añadiendo objetivos mi objetivo que era sin más mantener una actividad y ser un paciente activo que también es muy importante al final gracias a profesionales pero en el fondo ellos la manera que tienen de darse a conocer es compartir lo que saben mediante esas pequeñas píldoras no es difícil lo único que hay que hacer es ponerse a hacerlo hombre evidentemente Bego es una profesional del micrófono y Manolo es un profesional de hacer los entrenamientos ¿no? pero aún así se salen de sus propios ámbitos de comunidad y se van a un lugar que es ajeno que es internet un lugar en el cual estás expuesto a que cualquiera te pueda decir absolutamente cualquier cosa y fijaros cuál es el cambio pero antes la radio había que tener una cosita que con pilas en la cocina que la oías y ahora se puede oír el último programa de Mandy Run ¿cómo? que está sonando en estos momentos está sonando en estos momentos está emitiendo a través de las ondas hercianas pero además de eso tenéis un podcast que lo podéis descargar y podéis oírlo en cualquier momento a partir de las 2 de la tarde lo tienen disponible incluso corriendo bueno hay mucha gente que se descarga los programas para escucharlos mientras entrenan o sea entonces estamos hablando de crear red de compartir lo que conoces y de hacerlo en primera persona y de una manera fácil ¿verdad? Sí además yo una de las de las cosas que estoy viendo imagino que cada uno en sus profesiones pero yo lo veo mucho en la mía es que a través de entrenar a gente o de organizar cosas en las cuales aparece gente a las cuales nos une las ganas y la pasión por correr es que he hecho contactos y redes y los apómitos con gente y con empresas que no tienen nada que ver con el mundo del correr tengo ya pues un poquito últimamente poco pero con una marca de cervezas una colaboración de correr con una agencia de viajes y estoy y yo entiendo a gente a las más varias otras profesiones y como yo le voy a decir muchas veces a Bebo cuando nos ponemos un pantalón corto y unas mallas ahí somos todos iguales no Bebo sí 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 aunque Noemí dice bueno sí sí yo he sudado con Noemí también yo eso es algo que siempre destaco ¿no? sí 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 yo estaba en una máquina y de repente me doy la vuelta y digo ay va pero si es Noemí boquitas pintadas ¿no? y sí estábamos los dos haciendo ejercicio en sendas máquinas y lejos no lejos estaba estaba también el Pater haciendo sus correspondientes sesiones de spinning es decir es un mundo en el cual todos pasamos sí o sí por ahí ¿no? Mira respecto a eso que decía Imanol ¿no? de que todos somos iguales y tú has citado antes la Maratón de Nueva York que ha sido hace 15 días en la Maratón de Nueva York están prácticamente todos los altos directivos y ejecutivos de las grandes empresas ¿no? hay muchos directivos que son corredores que son maratonianos y siempre están en la Maratón de Nueva York y bueno pues hay toda una filosofía ¿no? de por qué un directivo o directiva directivas desgraciadamente menos son maratonianos ¿no? y esto iba al hilo de que efectivamente nos iguala tú te pones unas zapatillas y yo estoy al lado del presidente de Telefónica y yo soy una periodista sin más ¿no? pero en ese momento somos absolutamente iguales porque podemos y yo he corrido con Oscar Marro ¿has visto? o sea que bueno que al final de lo que se trata es de ponernos en movimiento y sobre todo trayéndolo a nuestro terreno que es el de la tecnología los blogs y todas estas cosas decir que a través de esas redes que se crean hemos conseguido crear una red todavía más grande ¿no? de personas que quieren llevar una vida saludable y que lo estamos transmitiendo casi continuamente a través de de las redes sociales y de internet y esa es un poco la gran valía de todo esto ¿no? del esfuerzo que hacemos de escribir de contar de retransmitir las cosas casi casi al momento el valor que tiene es eso ¿no? llegar a otras personas que en un momento su cabeza dirá yo también quiero ponerme en marcha y que esto también es un futuro de aquí se puede hacer negocios se puede crear y se puede generar un área de actividad Euskadi como destino no solo culinario sino también turismo activo turismo deportivo bueno bueno si mañana hay maratón en el doméstico en el doméstico en el doméstico al verbo que decías yo el otro día retuiteo una noticia de la presentación de la media maratón de Córdoba pero hablaba del impacto económico bueno socioeconómico que iba a tener en la ciudad y allá por febrero salió el impacto económico que tuvo la maratón de Valencia en la ciudad el día pasado y se han salido muchos millones de euros entonces no solamente los grandes acontecimientos deportivos Fórmula 1 las champs y los conciertos y las grandes ferias y congresos muy buen dinero y generan impacto que lo generan sino estamos habiendo una actividad que de por sí la gente que se va a dejar esa pasta está contribuyendo activamente a mejorar su salud y además teniendo una repercusión económica favorable en el sitio en la ciudad al lugar en el que vayan a participar y eso cada vez hemos organizado la primera MTU running pero la organizaremos pero la tenemos que hacer en privado porque se nos ha acabado el tiempo si se nos ha acabado el tiempo yo lo que sé que en general aunque hay excepciones en los que ahorita estamos un poco atrasados respecto a esa visión de que estos grandes acontecimientos no de esos eventos deportivos populares de que sean un motor económico atrasados en el sentido de dar facilidades para ello pues nada os queremos verlo compartiendo a golpe de zapatilla colgando las fotos en Instagram con la rueda y Manolo Izaga y Benan mañana en la Santurza hemos conseguido estar los tres sin pisar no sé el 18º antes de empezar todos hacemos un calentamiento la pose ya está bueno ahora vamos a dar paso ya al último de nuestros invitados y a ver espérate que estaba yo ya viéndole a Gorka Palacio transporte conectado todavía a ver uy me iba a cargar a Jallo imposible eso por favor de la vela de vapor en el abra Jallo de la puerta premiada en el anterior hecho blog y va a enlazar la historia con el futuro con un cierre de automoción conectada como asistimos a la transformación del vehículo eléctrico autónomo compartido público conectado por el internet de las cosas estará Jallo y no sé si Esteban Fernández Flores va a estar o no va a estar sí también va a estar Esteban es habitual colaborador de Derecho Blog y además es blogger y su blog es Conducir Sin Miedo con el hashtag de Derecho Blog que lo he puesto ahí para llegar pronto o bien Muchísimas gracias por esperar esta ponencia que no va a tratar de blogs yo tengo un blog cada vez que me caliento entonces tengo como 15 blogs según el tema pongo en uno o en otro yo hago justo lo contrario lo que hace lo que hace Julen pero bueno pues ya lo iréis descubriendo en Jallo.net está todo y ahí estará también podréis ver también esta ponencia si quiere cargarse Tocapelotas.net es las apasionantes relaciones con la administración y Mujervisible.ru con temas de mujer y Poetízame temas de poesía y bueno y así ciencia infinita bueno hay muchas bueno es contaminar la red ¿no? de eso se trata bueno yo cuando me dijo Miquel que si tenía algo que contar me había puesto el teléfono 20 segundos en minutos pero lo he dejado ahí o sea que nada Bego confío en tu esto había preparado media hora o sea que voy a hablar solo las consonantes y así acabamos antes os pido disculpas por no hacerlo en euskera espero algún día poder hacer esto en euskera ¿vale? bueno vamos a ver un poco cuál es la evolución de lo que es la tecnología aplicada a un algo tan útil como es el transporte por mar pero quiero dejar dos o tres cositas aunque ya lo sabéis porque sois de sois de de hecho ya lo sabéis lo que es de dónde viene la palabra abra el abra viene de le ab en francés que quiere decir bolsa o boca y entonces de ahí viene cuando hablo de temas marítimos tengo que explicar la diferencia entre el dique y muelle que es dique son muros de contención de aguas y muelle son muros de atraque donde atracan los barcos ría es agua de mar y río es agua de lluvia esa es la diferencia por tanto las rías tienen mareas y los ríos no tienen avenidas en todo caso pero no esto y luego margen izquierda y margen derecha siempre mirando al mar ¿vale? para tener claros algunos de los conceptos el nervión es ría desde donde se hacen sensibles las mareas a dos kilómetros aguas arriba de Bilbao desde la isla San Cristóbal de la Peña por ahí más o menos son 14 kilómetros de ría navegable por lo tanto es un puerto fluvio marítimo y eso le condiciona muchísimo toda la actividad portuaria y todo lo que tiene que ver con el transporte marítimo vientos son los dos elementos que influyen son los vientos y las mareas los vientos reinantes en el Abra son los vientos que son los vientos más frecuentes son los noroeste y los vientos dominantes que son los vientos más fuertes o los más frecuentes y los más violentos son los reinantes y dominantes siempre en el noroeste que es hacia donde está invocado el Abra eso lo convierte en un puerto de refugio muy interesante pero también en un mar como el Cantábrico que es Gravío y entonces bueno pues ahí es donde se generan los problemas que tuvimos históricamente y como los resolvimos en el siglo XIX bien lo mismo las mareas son cada seis horas es algo más de seis horas o sea entre 12 horas y 25 minutos por eso van corriéndose media hora las pleamares y las bajamares hay dos al día más o menos algunos días no coinciden dos y dos y el asunto es que dos veces al mes tenemos pleamares vivas y bajamares vivas es decir la pleamar más alta y la bajamar más baja que coincide cuando la luna está alineada con el sol en luna nueva y en luna llena y eso hace que el puerto se pudiera utilizar 200 horas al año solamente porque eso no se podía usar en las pleamares de maderas vivas en cada mes la embocadura tenía un auténtico problema el puerto de Bilbao tenía una barra de arenas movedizas de la que os voy a hablar un poquito para que os hagáis idea de lo que suponía atravesar la barra antes de que se resolviera el problema esa barra era una rompiente o sea tenía la rompiente en la propia barra era unas arenas movedizas que modificaban la situación cada día había un oficio el piloto mayor de barra que era el que se ocupaba de calar la barra todos los días e informar cuánto calaba la barra para saber los buques que estaban fondeados fuera a ver si podían entrar o no porque los buques cargaban mucho cuando venían cargados con carbono cuando salían cargados con hierro entonces la barra era una auténtica pesadilla porque no sabían cómo se generaba creían que era el río gobelas durante un tiempo lo desviaron el gobelas y lo hicieron desembocar en la misma playa de Reaga el gobelas volvió a su ser bueno hubo problemas hasta que vino Churruca y lo resolvió afortunadamente bueno todo esto voy de prisa porque eso ya lo podéis ver luego si queréis esto para entrar al puerto hacía falta tres condiciones que eran mareas vivas mar bella y viento favorable y eso se va muy pocas veces vale seguimos avanzando y os voy a contar un poquito cómo ha sido la evolución en lo que era la fuerza motriz de la esta durante siglos la fuerza motriz era el viento eso depende de cómo esté el viento con lo cual no había forma tampoco de hacer una navegación segura ni en condiciones de garantizar nada y solamente en 50 años se pasó del viento al vapor del vapor a la turbina a la turbina al diésel o sea y del diésel a la energía atómica que son los buques del siglo XXI y del XX también bien el primero aunque no es el primero que hizo un barco a vapor es Fulton es un norteamericano que estaba en Escocia es el primero que aplicó y que consiguió con éxito una travesía comercial digamos en un barco de vapor el motor era un motor el charlot dundas en 1801 el motor era de un único pistón tenía bueno la capacidad de desplazamiento que tenía este hombre es interesante meterse en su biografía le hizo y le diseñó un submarino a Napoleón bien esto me encanta esto de hablar a blogueros frikis de cosas que no tienen nada que ver con eso es un público cautivo bien Fulton fue este se fue se volvió a su tierra a Estados Unidos y montó el Clermont que consiguió veis son las paletas de palas estas dos laterales las que movían el agua entonces la dificultad de esas palas era que claro tenía que estar sumergida suficiente como para que no estuvieran salpicando y se limitaran a mover el agua tenía que hacerles avanzar pero tampoco tanto como para que tuviera peligro las embarcaciones obviamente las palas en alta mar o en mares fuertes no era posible y tampoco era posible porque porque corría peligro la estructura del casco del barco era de madera y eso generaba bueno bastante esto Fulton es un personaje a seguir bien el primer barco de pasajeros en Europa fue por lo diseñó Henry Bell que es el Comet que es también el que se considera esto y avanzo bien en los problemas de las palas no no se podía cargar y descargar el buque obviamente tenían las palas a los laterales el buque atracaba y a ver por donde sacaban y luego para mover esas palas con un motor a presión de tan baja presión porque con un pistón conseguían lo que conseguían las bodegas estaban llenas de carbón y ellos creían que o sea a más tamaño de barco más tamaño de motor y por tanto más carbón pero tampoco había puertos que con carbón suficiente para abastecer a esos barcos con lo cual tampoco se atrevían a irse muy lejos tampoco era muy posible o sea el vapor demostró que se podía andar pero tampoco se podía ir más allá más que por los ríos tal por eso esas imágenes de los barcos tanto con las paletas laterales como la trasera en el Mississippi que es por donde veis esas películas de vaqueros con los barcos bien el sabana fue el primer barco que cruzó el Atlántico pero no lo hizo a vapor todo el rato fue un barco que bueno esos vascos la mayor parte hasta finales del siglo fueron barcos mixtos que tenían por una parte el motor y por otra la vela ahí van a vela y cuando tenían viento favorable y todo eso cuando el viento se ponía tonto pues arrancaban los motores con eso conseguían esto el sabana cruzó el Atlántico y llegó hasta San Petersburgo incluso pero el primer barco que se consiguió que consiguió atravesar fue cuando se estableció el circuito cerrado el problema el problema de las máquinas de vapor además era que mientras no era circuito cerrado o sea cuando era solo un pistón lo enfriaban con agua de sal agua de mar tenían que limpiar o sea carenar en los barcos tenían que limpiar los motores se llenaban se corroían etcétera etcétera con lo cual cuando hicieron de circuito cerrado que les permitía enfriar el motor ya no se les calentaba entonces ya consiguieron hacer embarcaciones que cruzaran en el Atlántico completamente a vapor ese fue el Sirius que fue el primero que hizo entero un recorrido en 1838 un recorrido a vapor esto lo voy a dejar al huevo luego bien consiguieron aumentar la presión en las calderas y eso es lo que les permitió avanzar en esto bueno pasamos motores no os voy a hablar en detalle motores 2, 3, 4 cilindros os hablará luego y pasamos a la turbina y el motor diésel el turbinia es el primer barco que tuvo el primer buque que en 1897 se le aplicó la turbina y el motor diésel al final esos adelantos no eran posibles mientras los barcos fueran de madera se podían quemar y bueno y de hecho Santander bueno no Santander se quemó por otra razón porque trasladaban ácido sulfúrico y entonces ahí hubo un buen petardazo pero bueno los adelantos en la máquina tienen que ir acompañados de los adelantos en el casco cuando se consiguió hacer barcos de hierro y los barcos ya no se rompían con los movimientos que generaban las palas etcétera es cuando se consiguió ya avanzar imaginaos el tamaño este es un barco del que es de 1858 es un fijaros tenía 17 metros de diámetro la rueda de palas imaginaos las embarcaciones que están al lado veis para que os hagáis idea de las proporciones aún así le pusieron seis palos o sea tenía 17.000 y pico metros cuadrados de vela para poder moverlo bien lo que de verdad modificó la cosa fue la hélice la hélice al principio era como un juguete era algo que lo bueno que acompañaba y que ayudaba al avance pero claro descubrieron que la hélice era mucho más eficaz y mucho más efectiva de cara a poder aplicarla a actividades comerciales porque lógicamente no molestaba tanto como lo que esto como las palas ¿no? el incremento en los bueno todo eso yo os lo leí si tenéis interés o sea que voy a ir corriendo con esto bien hubo una una cosa ese problema de tener necesidad del combustible claro el aire es gratis entonces es verdad los buques de vela necesitan muchísimo personal para manejarlos para manejar las velas y el velame y todo eso pero el aire es gratis pero el viento perdón pero por otra parte los buques con vapor no dependen del viento y ya pueden establecer unas líneas regulares etcétera sucede que en la carrera del té los clippers eran barcos mucho más afinados mucho más ligeros mucho más el catisar que tenéis en la cabeza bueno pues los clippers tuvieron una época de gloria de los años 60 a los 70 y tantos 80 1800 y pico porque eso era claro no gastaban tanto no gastaban tanto en combustible lo gastaban en personal hacían es más llegaron a hacerse carreras entre ellos y tal de ver quién llegaba antes con el té a Inglaterra después de esto bien este el catisar que fue un clipper muy muy bello la verdad es que era pero claro muchísimas veces incluso la tripulación apostaba con los demás barcos a ver quién llegaba antes etcétera no tenían esto pero se abrió el canal de Suez y el canal de Suez no tiene vientos favorables fijaos este es un clipper alemán os hacéis idea ¿no? de lo que era tener que mover eso en velas solamente entre ríos velas y esto bueno el canal de Suez no tiene vientos favorables y entonces claro ya definitivamente claro porque en cuanto venían rumbo hacia esto ya aquello se paraba y entonces ya el vapor ya triunfó a esto bien modificaron los cascos el casco de hierro etcétera y este el Great Inster en 1858 esta era la pala esa que os he enseñado antes le pusieron seis palos para navegar pero veis las chimeneas tal esto era una bestialidad para la época tanto que los barcos y los puertos no tenían forma de atracar no tenían donde acoger semejantes poblaciones flotantes ¿no? de hecho este barco se hizo un dique paralelo a lo que era el de construcción y no consiguieron botarlo lo tuvieron que ir corriendo con cadenas de centímetro a centímetro hasta que lo consiguieron botar ¿no? o sea generaba bastantes problemas de logística para que os hagáis idea pues os he puesto aquí solamente en cadenas anclas etcétera etcétera pues tenía 200 casi 250 toneladas que arrastrar solamente para lo que era el atraque y desatraque ¿no? bueno el Great Inster después es el al que le debemos la unión entre los dos continentes del cable submarino porque era el único barco capaz de llevar y de poder llevar el cable submarino de una única pieza desde Europa hasta América o sea realmente luego tuvo una una muerte muy poco digna porque al final acabaron como olvidándole y eso ¿no? pero bueno podríamos decir que las modificaciones pues ya veis ¿no? del 38 al 72 son los propulsados a paletas luego ya empiezan los que van a hélices y con pistones y los de doble y triple pistón y luego ya los que van con hélice turbinas y esto bien y diésel ¿qué pasaba aquí? aquí teníamos un resumen ya ya no voy a los barcos de aquí ya vale no pero no estoy en los 20 minutos todavía ¿no? yo había así sí sí no es que vamos con bastante retras ya vale vale el Sporting el Sporting aquí lo tenemos tenemos este es un cuadro de losada con uno de los barcos de paletas el volador que era un remolcador que ya lo veis que bonito era bellísimo este barco esto es en la ría de Bilbao y posteriormente vamos avanzando vamos viendo que también subían hasta esto es la sendeja para que os hagáis idea de los barcos que llegaban hasta hasta atracar en los buques esto era el remolcador volador también el infanto Matías y la Teresa cuando ya se hizo a finales de siglo se construyeron los tres buques de la armada de hierro por supuesto en 1890 y vemos ya el Domine este ha dado nombre a un hotel el hotel Domine se llama por este barco precisamente y este es para que os hagáis idea aquí está el Guggenheim o sea esto es la universidad para que os hagáis idea de dónde estaba atracado en esta foto esta es la botadura del buque tanque etcétera etcétera bien en Loyola ya vais viendo cómo van evolucionando el aspecto de los barcos solamente contaros que como son los tres elementos que influyen en cuanto al vapor y el comercio hay una influencia relación directa en el cuando con el vapor aumenta el tamaño de las embarcaciones eso hace que en el comercio haya más mercancías más voluminosas lo que hace que los buques tengan que ser de mayor tamaño y tengan mayor capacidad lo que obliga a que los puertos se acondicionen con mayor calado fondeaderos altura de los muelles etcétera etcétera por otra parte el vapor disminuye las distancias lo que nos lleva a que se puedan acceder a nuevas mercancías y a mercancías especiales esto de que se me vaya al público a mitad deprimente bueno la especialidad lleva a la especialización de los buques empiezan los buquetanques empiezan los barcos graneleros los barcos ya especializados también lleva por tanto a la especialización de los muelles y a los cargaderos y los estos y el aumento de la velocidad y regularidad de la navegación hace que haya más tráfico nacen las compañías navieras porque ya es más fácil garantizar la llegada de los barcos primero los barcos correo y posteriormente las líneas regulares de las compañías de navegación y las ilustraciones y las estas ¿vale? el tema de la cinta azul es una cosa curiosa se daba era una especie de premio que se daba al barco que atravesaba el Atlántico en menos tiempo y ese el Sirius lo llevó durante mucho tiempo y posteriormente el Great Inster etcétera etcétera bueno y ya como no me quiero extender más eso lo veréis ya cuando esto esto deciros que el Titanic fue sirgado por gente de Ghecho que eso es debéis estar muy orgullosos porque fue posible que el Titanic entrara en el puerto de Bilbao gracias a las sirgueras de Ghecho y por último poneros un pequeño vídeo si es que ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? os iba a sacar es que dice muy bien como Ghecho es una ciudad de bañistas de Bilbao que pertenece a Bilbao estaba bien bueno lo podéis ver en la esto se ha parado y ha sido Bego te está hackeando ¿dónde está la piedra? ¡ah! la piedra vale muchas gracias venga el aplauso para Jario hombre no se va a quedar sin su aplauso bueno pues vamos a escuchar ya antes de que llegue el pechacucha de Gorka Palacio vamos a escuchar a Esteban Fernández Flórez y va a hablar de su blog de conducir sin miedo buenas tardes gracias en primer lugar quería agradecer a Miquel la invitación para estar aquí hoy y también al señor Javier Ordóñez que nos ha traído un coche híbrido enchufable que podéis ver ahí y luego preguntarle a este señor lo que queráis respecto a ello y es un creo que es bastante interesante porque en principio la invitación era para hablar sobre coches eléctricos híbridos un poco sobre el futuro del automóvil o sea donde va enfocado aparentemente y este coche pues bueno reúne un poco lo mejor de los mundos más o menos tiene motor de gasolina tiene motor eléctrico también y como también se pueden enchufar las baterías y tiene más tiempo de carga pues da un autonomía de unos 54 kilómetros que no está nada mal para andar en vías urbanas por ejemplo puede haber mucho juego y en vías interurbanas también disminuye mucho el consumo cuando se utiliza de forma muy considerable bueno parece ser que el futuro va más encaminado al uso del coche eléctrico o que se potenciara se potenciara mucho más yo respecto a esto tengo mis dudas de cómo de cómo se puede arreglar de cómo demonios se puede alimentar si el parque automóvil de automóvil de automóvil fuese en un porcentaje muy alto solo de coches eléctricos de dónde se saca la energía eléctrica para alimentar todo eso quizá tendríamos que volver a centrales nucleares para producir energía eléctrica no sé la energía eléctrica no se puede almacenar de forma bastante complicada así que es un tema bastante difícil pero bueno dicen que por ahí irá aunque también hay recientemente unos estudios de Mazda concretamente para unir las ventajas del coche del motor de gasolina y del motor diésel en uno solo y reducir los consumos de forma muy considerable aunque se empleen derivados del petróleo luego esto que al menos en los medios de comunicación generales nos pintan de forma tan idílica de utilizar coches eléctricos no contaminantes emisiones cero pero emisiones cero en el lugar por donde andan pero la energía eléctrica la hay que producir y bueno hay energía eólica como decía hace un momento Jairo referimos al viento que es gratis y se utiliza bastante pero no es fácil llevarla en un momento muy concreto al consumo que se necesita en las máquinas y y luego pues no sé esto de los coches también claro si suponiendo que se arreglase todo esto también podría bajar mucho el consumo de petróleo y crearía problemas económicos y políticos que no sé el alcance que podrían tener pero podrían ser bastante graves los países árabes son productores de petróleo en el área de Seguí están las reservas más grandes de petróleo que se conocen por ahora así que si se desestabilizan esos países más de lo que están aún no sé dónde podría llegar esto luego también bueno habría hay una cosa de la que se habla mucho actualmente sobre los coches conectados de los coches conectados son básicamente los asuntos dos aspectos se pueden conectar por lo que se llama el entretenimiento bueno más o menos tener internet disponible un vehículo que el vehículo te no sé que es la parte que menos me convenza a mí hace poco he visto un vídeo de Volvo en el que he estado bastante orgullosos de diciendo que bueno puedes dejar el coche de acuerdo en un supermercado y el señor alguien en el supermercado o un empleado te carga el coche y te lo dice y tú estás fuera estás en otro lugar hay otro sistema hay otra forma que sí es bastante más interesante yo también está trabajando en ello lo tiene bastante avanzado y otros fabricantes como es con cámaras de vídeo y con radares y montones sensores pues poder manejarse bien en situaciones de misión muy bajas como niebla o nieve o lluvia intensa ver antes de que lo podamos percibir con los ojos si tenemos un coche a la derecha un peatón en una calzada o a punto de entrar en una calzada un ciclista o una moto cualquier cosa que puede ser muy peligrosa y bueno nos avisa estas cosas hombre hay coches que ya están bastante avanzados en este sistema hay coches andando por la calle ahí cuando salgamos seguro que hay unos cuantos que podríamos ver que nos avisen si hacemos un cambio de carril que hay algún objeto que no vemos por los espejos que frena solo si nosotros no frenamos que evitan que nos salgamos del carril y nos salgamos de la carretera o podamos invadir el sentido contrario o chocar de frente están todas estas cosas pero yo creo que también es un tema bastante peligroso que coger un poco con pinzas porque claro esto induce a que el conductor se relaje mucho más de la tarea de conducir y a que se descuide a que no vaya tan atento y dicen bueno en total si se me cruza alguien el coche va a frenar solo pero en este sentido yo quisiera advertir que los fabricantes todos indican que la responsabilidad va a ser tuya si pasa algo si el sistema no funciona si se me cruza una persona y el coche no me frena solo la responsabilidad va a ser mía no va a ser el fabricante entonces esto cuidado y en esto también ha habido un accidente muy conocido en Estados Unidos con un Tesla que se metió debajo de un camión que se le cruzó cuando el conductor iba en piloto automático y bueno perdió la vida de ese hombre y Tesla me ha comunicado diciendo que nosotros avisamos de que tú debes estar atento y bueno son contradicciones si me dices que esté atento para que me pones algo que lleve el coche solo no sé es una ayuda bueno supongo si pero el avión va al piloto van dos todavía siguen siguiendo todavía siguen yendo ahí y es un tema muy interesante ese de los aviones pero yo creo que es más fácil en aviación utilizar esto porque hay muchas variables la más importante es la meteorológica del movimiento del aire de la masa del aire básicamente pero las demás se pueden controlar muy bien altura rumbo posición velocidad y ya está pero en un coche hay infinidad de variables y es por todo en las vías urbanas por ejemplo hay infinidad de variables que son muy difíciles de controlar por una máquina pero bueno y luego esto lo que nos dicen los fabricantes que cuidado que la responsabilidad es más algo es tuya nosotros nos lavamos las manos y esto enlaza también con el famoso coche autónomo de Google que empezó el coche que ya no tenemos que conducir que nos lleva solos en un primer momento ese coche llevaba mandos volante pedales palanca etcétera ahora ya no llevan bueno luego dejen que no hace falta mandos tú indicas donde quieres ir el coche te lleva y ya está bueno a mí personalmente se me pondría de los nervios ir en un coche que no que yo no puedo hacer nada y que estaría vigilando constantemente a ver si la máquina falla y si encima me quitan los pedales y el volante que voy a hacer no sé tirarme en marcha tal vez si me deja abrir la puerta con un joven y eso es una cosa no sé puede venir muy bien desde luego a personas que no se puedan que no puedan conducir a personas que no ven por ejemplo y a personas mayores o por cualquier enfermedad o discapacidad que no puedan manejar un coche pues les puede venir muy bien y sería una ayuda muy buena para su calidad su calidad de vida seguramente pero hay posibilidad de fallos y ahí hay también problemas legales aún no se sabe quién va a tener la responsabilidad si ocurre algo ya ha habido accidentes la responsabilidad civil bueno se podría delimitar de forma más o menos fácil supongo pero la responsabilidad penal ni se habla de ello en eso ni se menciona siquiera ¿no? quien pudiera ser penalmente responsable de un accidente que ocurra con uno de estos coches también hay otro tema muy interesante en el que se apunta con esto y es que el software que maneja estos coches que ocurren en el momento del mismo se puede utilizar de modo que el coche decida en una situación de peligro quién se estrella si el autobús que viene de frente si él se sale del carril y pierde la traitoria o yo por ejemplo sigo en un turismo con unos amigos en la familia ¿no? sin más el sistema no decide y esto a mí pues no yo no quiero yo prefiero decir yo si actúo de forma muy altruista digo yo me tiro por el barranco y que se salga en los autobús o no me tiro por el barranco y mira lo siento por los autobús pero yo me salvo prefiero tomar yo esa decisión y que no me la tome ningún sistema informático pero en fin ¿qué más? hay algo más sobre el futuro de autónomo también un tema interesante y es sobre además en este país muchas veces solemos criticar todos yo creo que como mucha frecuencia a veces y quizá hasta por un poco por exceso pero en todas partes escocenabas y hay en el año 2014 la Unión Europea se gastó 5.000 millones de euros que no es nada vale 5.000 millones de euros en crear o generar coches que vuelen con la idea de facilitar el transporte privado de personas con coches que vuelen a mí la idea me gusta mucho pero me parece absurda y más que entre todos paguenos para que se desarrolle esto no sé y yo no veo ninguna viabilidad real si empiezan a poner por ahí todos los coches ahora además el gasto de energía sería tremendo lo que puede costar mover una masa de unos 1.000 kilos o por lo menos es difícil bajar de los 1.000 kilos en un coche subir eso claro tendría que ser despegue de aterrizajes verticales es una barbaridad hay algunos por ahí hay algunos ya a la venta por un millón de euros y no está mal pero no se puede ir por la carretera y salir volando directamente tienes que ir a un aeródromo con tu coche con ese coche volador vas a un aeródromo el aeródromo despegas y entonces bueno luego lo utilizas como avión luego vas a otro aeródromo aterrizas y lo utilizas como coche entonces bueno ¿para qué me sirve? pues sale mucho más barato tener un coche normal y comprar un ultradigero voy al aeródromo utilizo cuando quiero y ya está por ejemplo pero bueno son cosas un poco no sé un poco extrañas Esteban si te parece vamos terminando si pues acabo ya solo comentando una cosa que me parece interesante y es que con todo esto que nos hablan de los coches autónomos y algunas cosas más y los coches eléctricos y todo que me lo pintan así como muy bien hay como como diría yo como una especie de imposición que parece que aceptamos como una resignación cristiana muy sorprendente para mí no es que es lo que hay y parece que el futuro será lo que será pero ese será lo que será es lo que otros nos impongan hombre podremos decidir si andamos con coches eléctricos o no o si andando con un coche de los años 50 que me gusta más digo yo pues parece que no que nos quieren imponer todo ¿no? y eso es un asunto bastante preocupante de cara a la bueno a la práctica ya también bueno al salir de aquí aquí ahora mismo pues hay riesgos con estos coches algunos riesgos que yo creo que debemos de conocer y ser conscientes los coches eléctricos no hacen ruido cuidado que nos pueda atropellar más fácilmente y no poder evitar ese atropello también cuidado con los que frenan solo si vamos detrás de esos coches y por lo que sea frena ese coche solo que tenemos delante va a frenar mucho más fuerte que lo haría el conductor que lo maneja es muy fácil que nos lo traguemos ojo y creo que esos son los peligros más importantes ahora mismo que podemos tener en cuenta que debemos tener en cuenta de prensa a mí muchas gracias 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 a ti perdón ah sí sí el coche está ahí afuera el KIA enchufable podéis echar un vistazo Javier Ordóñez os indicará cualquier cosa que queráis saber respecto a él gracias bueno vamos a pasar ahora a la intervención de Gorka Palacio que siempre nos sorprende y supongo que lo va a hacer también en esta edición Pechacucha sobre blockchain o sea que aquí le tenemos a Gorka que durante 15 minutos nos va a ir contando todas estas cosas va va no va va no va tiene 15 minutos así a ver va tiene 15 minutos así vamos a intentar primero que no nos aburramos durante muy pocos minutos porque para ser exacto le dije a Miquel bueno ya se ha inventado Pechacucha entonces no me voy a pasar de 7 minutos pero bueno antes como tengo un poquitín de tiempo os cuento mi experiencia porque venimos a contar experiencias nada más que eso bueno yo le había dicho a Miquel y además pues justo vengo de dos dos invitaciones que me han hecho este año en Brasil en junio y ahora en septiembre precisamente para hablar de educación y las últimas tecnologías entonces lo tengo comprado hace bastante porque me gusta el crowdfunding y todavía no me ha llegado la próxima semana me parece ya me llegan las dos el GoTouch y también el el invento que va a superar la barrera de los idiomas quería presentarlo con el pilot en portugués en Brasil pero bueno no ha sido posible pero no hay ningún problema entonces a ver si para el próximo año ya como el próximo mes tendré el pilot y el GoTouch pues veremos lo que está haciendo la multitud para hacer más cosas y mejores ahora se inventa en multitud por ejemplo el pilot que es este aparatito que nos va a permitir cambiar con dos personas hablar una en un idioma y la otra recogerlo en otro idioma pues ahí tenéis a Andrew Ochoa que crea Beverly Labs pero precisamente gracias a a que por crowdfunding en en Kikestarte consigue 25 millones fijaros las personas que hemos pagado 200 euros para conseguir este invento 25 millones cuando ellos no esperaban más que unos cuantos miles de de dólares las cosas son así lo mismo ha pasado con el GoTouch que nos va a permitir cualquier ya llevar cualquier presentación como esta a cualquier pantalla ya interactiva crear presentaciones interactivas pero bueno como no voy a hablar de educación pero también algo va a haber de educación utilizamos un Pechacucha de 20 imágenes 20 segundos por lo tanto Begoña esta vez no me va a no me va te había regalado minutos incluso vale bien bueno como hemos creado Blockchain Bilbao para los que quieran ver la tercera revolución que nos viene la tercera revolución de la informática lo podemos llamar si la primera que fue el invento del ordenador la segunda cual fue HTTP es decir Tim Berners-Lee crea la web bueno pues la tercera la estamos viendo ya ya se puede decir que Blockchain va a ser lo que nos viene todos los bancos están temblando todas las empresas piensan que van a tener que hacer un cambio tremendo van a desaparecer bastantes puestos de trabajo algunos ya están muy claros vamos a por fin a conseguir la red el internet del valor que llamamos entonces sobre esto voy a hablar es verdad que alguno me dirá pero esto va unido a las criptomonedas si la tecnología es la misma vamos a hablar también de criptomonedas porque esto es gracias a que Bitcoin y todas las demás monedas aparecen se ve se prueba esa tecnología funciona y ahora nos estamos dando cuenta de que todo esto se puede pasar a cientos de empleos y de actividades humanas que es lo importante bueno si queréis saber como está yo unos cuantos por aquí precisamente Malkavian ha venido de Blockchain Bilbao somos unos cuantos que llevamos lo de Blockchain Bilbao y bueno más de uno dentro de poco tendrá que repartir dinero de tanto dinero que está sacando precisamente con el truque de monedas que podéis ver yo tuve la mala suerte de que hace bastantes años cuando empezó lo de Bitcoin valía 10 euros más o menos 7 dólares llegó a empezar 10 euros y es verdad que estuve a punto de coger 10 Bitcoins por probar dices no es mucho dinero pero bueno yo como no juego ni a las loterías no me gustan ni las loterías ni nada de juegos y tal y vi que tenía muchos altibajos por lo dejé hoy ya sabéis a cuánto está el Bitcoin en estos momentos lo acabo de consumir de consultar y está a 7000 y pico euros el Bitcoin el 60% del tráfico de Bitcoin pasa por China ya sabéis que la gran apuesta de China ha sido las criptomonedas también Rusia como vamos a ver ahora y el futuro de las monedas o del truque humano del dinero fiducidario que se decía antes parece que va a ir por ahí dentro de poco hablaremos más de criptomonedas que de las monedas en papel bueno entonces dejo esto os había puesto estas y vamos ya con la pechacucha que son 6 minutos y hay que hacerlo rápido a ver F5 vamos a ver si funciona esto bien blockchain esto es de alguna forma la representación de blockchain como podéis ver se trata de una nueva tecnología que lo que nos va a dar es el internet del valor nodos conectados cientos miles de ordenadores en red como siempre con tecnología peer to peer y para mezclar esa tecnología peer to peer con la encriptación dura para poder conseguir lo que se representa con unas cadenas es decir el internet del valor conseguir que de alguna forma pues las bases de datos ya no sean como antes ahora las bases de datos van a ser distribuidas en la red en cientos de ordenadores con esto vamos a conseguir es otra de las grandes representaciones de de dejo esto porque esto va automático y tengo que ir rápido nos damos la mano es decir intermediarios van a desaparecer intermediarios y hay muchos intermediarios en nuestra vida precisamente todo esto nace con la tecnología de las criptomonedas aquí vemos bitcoin hace ya un mes o así saque este este pantallazo cuando estaba a 5.700 dólares blockchain.info es una de las webs de referencia para ver cómo está también todo el mundo de la blockchain y os decía que van a desaparecer intermediarios como pueden ser los notarios los notarios son los primeros que ya en estos momentos ya en estos momentos podemos decir que su firma que valía mucho valor porque hacían unas firmas muy bonitas pero con blockchain el valor pasa a la cadena pasa a la red bien mira esta es la la mejor la mejor definición de blockchain que he encontrado ¿qué ha pasado? la mejor bueno ¿qué demonios pasa aquí? yo no sé pero son los posiblemente sean los cracker russos que nos estén atacando por favor Ignacio y Jona a ver si consigues que no que no entren vaya ahí estábamos bien venga que esto va automático bueno entonces los notarios me había quedado aquí es uno de los empleos que va a desaparecer ya se están experimentando con testamentos también por ejemplo imaginaros automatizados con lo que no vamos a necesitar intermediarios para que eso se lleve a la práctica bueno aparte de esto la definición cada vez oiréis hablar más de mineros de nodos de bases de datos distribuidas de pruebas de trabajo de pruebas de acceso de ordenadores en red de tecnología peer to peer que algunos de vosotros ya lo habéis experimentado con torrent bueno esta es una definición la leéis porque es muy compleja sé que muchos de vosotros no lo vais a entender pero si no estamos en blockchain Bilbao y Malkavian y yo os podemos ayudar bueno porque ya los estamos convirtiendo en mineros los mineros que son bueno son los salvaguardas las policías que van a ver que va a haber en blockchain son los que crean el dinero el dinero ya no se va a crear por medio de los estados se crea por los mineros pero es verdad que hay muchos estados que saben que esto es fuerte y que ya están creando aplicaciones y grandes webs para intercambio de criptomonedas como Coinbase concretamente el banco Bilbao Vizcaya ha invertido ahí porque ha visto que el negocio posiblemente en el futuro sea por aquí yo aquí tengo un Ether he comprado un Ether que en estos momentos ya me está dando una rentabilidad dentro de poco yo supongo que el 400% este es el señor Satoshi Nakamoto que es el que crea toda esta tecnología un genio pero no sabemos quién es no no pero es que no es él no es él Satoshi Nakamoto lo entrevistaron en Japón y él decía no sé de qué me están hablando yo no soy esa persona es un mote se supone que es un finlandés otros dicen que es un japonés y otros que un estadounidense no lo sabemos bien pero hay otras personas otras personas que se dieron cuenta que esto era mucho más fuerte de lo que traían las criptomonedas y entonces aquí tenemos el gran héroe nuestro héroe en Telegram ya le ponemos es la persona más delgada del mundo posiblemente y ya veis que ha hecho bastante músculo y es Vitalik Buterin es un ruso canadiense que ha vivido en Singapur y ahora vive en Suiza y es el que en el último foro mundial de Petrogrado Vladimir Putin le llamó personalmente le dijo toma a partir de ahora es la segunda lo han inflado de dinero la plataforma Ether porque es la con la que se están creando de Ethereum se están creando los contratos inteligentes etcétera es de alguna forma el visionario este chico el visionario que ha dicho esto va más allá de las criptomonedas se empiezan a vender ya libros de Ethereum y de Solidity con su lenguaje de programación para hacer contratos inteligentes etcétera es una revolución que empieza ahora no solamente con Ethereum con el chico este ruso se supone que van a aparecer más frames para poder hacer cosas con esto fijaros lo que dice Buterin dijo empecé hace 6 años en el capo de blockchain lo ha dicho hace poco gané 20 bitcoins entre los cuales 8,5 invertí en comprarme una camisa los bitcoins que gasté tienen ahora un valor de 20.000 dólares ahora a día de hoy ya son más de 100.000 euros Jesús tiro para atrás Begoña si me perdonas tira tira Jesús es que no estoy fastidiando la cucha estoy tirando la pechacucha por los suelos ya no la podemos se ha cortado se ha cortado se ha cortado hemos visto a Vitaly Buterin este chaval de 20 y tantos años que se ha hecho famoso y se ha hecho runner también dice que ganó eso pero de lo que realmente me di cuenta con este experimento global es que el sistema de la economía digital solo trabaja si miles de personas alrededor del mundo trabajan colectivamente Uber BlaBlaCar Airbnb y la idea es que esto es de sistema independiente financiero le dijo aquí pasa algo hay que hacer algo más y por eso os he puesto aquí si hacéis clic en el enlace ese vais a ver la mejor definición en vídeo que se ha hecho sobre blockchain la vais a entender es bastante fácil de comprender hacéis clic ahí en la presentación de pechacucha y os aparecerá todo bueno ya veis que vengo de Brasil por eso traigo maquillado el Firefox bueno en la universidad australiana ya empiezan a utilizar blockchain credenciales empiezan a sacar bueno vamos a tener blockchain los currículums de todo el mundo vamos a tener todos los de las administraciones todo lo tendrán que pasar a blockchain todas las bases de datos la la universidad en estos momentos puntera es la de Nicosia una universidad de Chipre es la referencia mundial pero es porque detrás está Antonopoulos uno de los grandes de blockchain y entonces es la primera que ha dado ya un máster en blockchain en ofrecer un curso de criptomonedas es por decirlo así la número uno se ha creado también una universidad blockchain fijaros que hasta el propio nombre ha dado ya para estar en primera línea en esa revolución que nos viene ahora con la cadena de bloques o blockchain esto se está moviendo muy rápido en blockchain España me parece que ya hay 500 personas ¿no? en Bilbao no sé cuántos podemos estar pero bueno viene muy fuerte vemos los usos que le podemos dar en la educación y entre esos usos en la educación tenemos expedientes de los estudiantes administración de la investigación programas de cursos almacenados en blockchain vídeos de una universidad que ya empieza a meter los vídeos en blockchain etcétera ¿y nosotros qué vamos a aportar? pues para el próximo año yo estoy preparando con un grupo y fichando a gente vamos a preparar un máster el primer máster en blockchain y criptoeconomía ¿eh? es yo creo que va a ser un máster pionero porque no se está haciendo nada a nivel todavía a nivel europeo y esto es todo pues esto es todo de verdad porque se nos han acabado los ponentes y las ponentes con lo cual hemos terminado esta nueva edición de Ghecho Blog no sé si Miquel Aguirre Gaviria quiere decir algo invitarnos a que el año que viene volvamos a la décima edición bueno invitarlos a que postéis también de todo esto que